Suscribite a La Panterita. La frase, respeten la historia, era por lo de Mineiro, porque Mineiro dentro de todo no tiene la historia de Palmeiras, y después lo otro, sí, es más, ayer el técnico Ferreira después en la conferencia dijo que se refería a un vecino, porque claramente se escucha a quien le dedica, y después dijo, sí, yo respeto a los exjugadores, a los periodistas, pero hay que respetar, o sea, pero el famoso cuando sale bien, es un equipo copero, si ayer no salía, si ayer se hubiera dado la lógica, o habría que decirlo de Nathan, o sea, es lo mismo salvando las distancias cuando voy a decir, cuando acá. Te digo más, si Vargas marcaba el segundo, el que quedó solo, entonces, yo pensé que lo iba a recostar al arquero que iba a, porque tenía, mira, todo el panorama para definir el solo. Lo que te digo Bruno, es que los del Palmeiras reaccionaron como reaccionaron, porque sentían que ya estaban afilando todos los cuchillos de todo Brasil para apuñalarlos, por eso reaccionaron como reaccionaron, porque sí, si no se habla de Nathan, si Vargas metía el 2 a 0, porque en la serie Mineiro fue más que Palmeiras, pero Palmeiras es un equipo, porque uno dice, ¿cuántos técnicos se animarían a hacer ese cambio? Entiéndase, mete, ya con el 0-1, con el equipo estando en la eliminación, el tipo saca a un delantero para meter a un volante ofensivo. Ya había arrancado el partido con una línea de 5, o sea, él le jugó a ese partido, por eso él después recuerda un partido en Mourinho, ya que estamos también en la época de Champions, donde el Porto de Mourinho elimina al Manchester United de Ferguson, y Mourinho solamente le jugó al gol de visitante, solamente, la serie de ayer me parece que es otro punto para decir cuánta vida va a seguir teniendo el gol de visitante, pero, eso al margen, ayer me parece que para los neutrales fue el típico partido de un equipo que jugó al fútbol, intentó hacer, y el otro que le bloqueó absolutamente todo, sabiendo que el formato te da esto, te da esto, y ayer Palmeiras se clasificó gracias al gol de visitante que marcó en el Mineiro. Jugó muy bien Gómez Portillo, y floja la actuación de Junior Alonso. Pobre Junior, el que está al lado también. El que está al lado no lo ayuda. Uno no se explica a un equipo que ha invertido tanto dinero, que tiene una delantera europea, y que haya incluido en su equipo a un salero central que ayer estaba perdido. No sé que ayer jugó mal, pero él es uno de los más... Bueno, el tema es lo detalle. Y ese pelotazo largo, ¿cómo marcó esa escuela de fútbol la manera que salió a cruzar? Claro, porque, ¿sabes qué? Iba a la pelota y no al hombre. Esta es la jugada. Esta es la jugada de Vargas. Estamos viendo la jugada del segundo tiempo. Fíjese, él pierde, pierde totalmente la referencia de la pelota. Mal perfilado, mal todo. ¿A qué le perdonaron? Para mí él va a la pelota, no al hombre. O sea, y lo que te suelen decir es, vos tenés que buscarle a la pelota, pero claro, sin perder la referencia del balón. Pero él va exclusivamente al balón. Y ahí es donde se equivoca porque le gana con el físico, se equivoca mal y Palmeiras termina anotando. Esta es la jugada del gol. Ese es Sousa el que escapa. La tira y Dudu que atropella y él todo se mete. Qué gola son. O sea, digo, la frialdad que tenés que tener. Pero estos son los partidos que si vos tenés que mostrar las historias de Copa Libertadores y de cómo jugar partidos. Así no se entra. Así es como que no se entra con un chupete. Hay que entrar con el cuchillo entre los dientes de la copa. Y este entró como un inocente. Sí. Triste cuenta que antes de meterle la pelota ya entraron los de Palmeiras a festejar al campo del juego. Atrás, atrás se ve la toma atrás. Es que jugaron a esta pelota. Sí, parecido a Sabano la diferencia. Lo vimos ahí en dos acciones muy fallidas. A Barbosa, ¿verdad? De Libertad. Tuvo dos errores muy graves. Uno fue gol. El otro pudo haber sido gol. Y hay que recordar que de Palmeiras, aquella serie contra Ríos del año pasado, que no fue hace mucho porque fue allá por diciembre, aprovechó muy bien los errores. Este año fue. Este año ya, bueno. Aprovechó muy bien los errores de Rojas, ¿verdad? ¿Sí? En los dos partidos de Rojas. Es un equipo que además aprovecha lo que otros no hacen. Esta le pasó a Gustavo. Porque contra Libertad, bueno, Palmeiras tiene una serie cerrada. Que Libertad falla goles aquí. Falla goles allá. Y en dos minutos ya ganaba 2-0 Palmeiras. Ahora, este Palmeiras, el vigente campeón de la Copa Libertadores jugando así. Es campeón de la Copa Brasil. Sí. Y está segundo. Pero... Está segundo en el Brasil Leinau. Pero están lejos. Yo te iba a marcar. No, no, está bien. Este es un equipo para mata-mata, no para liga. No, ya sé. Pero es para venderte, digo, el producto. O sea... Yo, consumidor, yo no te compro. Bueno, está bien. Puedes sacarle eso. Pero es campeón, mi gente, de la Copa Libertadores. Finalista de la Copa Libertadores. Es campeón de la Copa Brasil. O sea, lo que quería decir es... Yo no sé si ustedes estaban siguiendo la transmisión de Mariano Clos y de La Torre. No sé qué transmisión ustedes estaban siguiendo. Sí, sí, claro. ¿Vos qué estabas siguiendo, Federico? Yo estaba... Ah, bueno. Esto está bien. Ariel, ¿vos qué transmisión estabas siguiendo? Mariano todos los días. Bueno. No, no, pero pregunto. ¿Sabes por qué? Ellos estaban preguntándose en el segundo tiempo. Porque el primero fue malo, ¿verdad? O sea, eso... Lo vimos todos, ¿verdad? No hacía falta que ellos digan que el partido fue discreto en el primer tiempo. Y lo que ellos se planteaban en el segundo tiempo, inclusive ya después del gol de Mineiro, ellos decían, pero ¿a qué es lo que juega Palmeiras? ¿Qué es lo que está esperando el Palmeiras para ir con todo, atacarlo al Atlético Mineiro, buscar el tanto del empate? Y después cuando se produce el cambio, le dice la torre, no, Palmeiras está esperando un error para aprovechar y marcar el gol. No, no, no se está apresurando, nos está desesperando. No quiere exponerse, o sea, no quiere volver a recibir un gol más. Claro. Porque ahí sí se acaba la serie. La serie. Y vos sabés que efectivamente se dio eso en el partido. Pero inclusive se dio en el primer partido, Bruno. ¿Cómo? No, es que Palmeiras salió con todos jugando de local, en el Allianz Parque. Es que juega así. Ellos de local dijeron, ¿sabes cuál es mi misión? No recibir gol. Por eso te decía, Bruno, que como espectador, Palmeiras ha de ser uno de los equipos que más ahuyenta. Pero como un equipo, mata, mata. Porque en el Brasileirao, el equipo que quedó eliminado ayer le saca ocho puntos de ventaja. Por eso siempre se dice, en una liga, se ve quién es el mejor. Bueno, pero ¿cuánta fecha tiene el Brasileirao, Dani? No, y por eso, pero después de casi treinta partidos, le sacó ocho. Eso es lo que te quiero decir. Es más, Flamengo sí gana sus dos partidos a regularizar, Palmeiras queda tercero. Sí. ¿Pero qué ganó Palmeiras? Palmeiras te ganó Copa de Brasil y te ganó Libertadores. Palmeiras contra River, los primeros noventa fue espectacular en la cancha independiente. Los segundos noventa, la famosa imagen de Ferreira, casi colgándosele a Gallardo. Son genios, son maestros, son genios. Porque ese partido lo salva el VAR. O sea, y vos dirás, es un equipo que sabe jugar más la mata porque el luna te mata. La final con Santos fue horrible también. Por eso te digo. Que la gana después con un centro, un cabezazo, un arquero que duda. De hecho, creo que nos llega la final del Mundial del Clubes, ¿no? No, claro. Fue eliminado. El equipo mexicano de Copa de Brasil y Pau. El de Copa de Brasil y Pau. No sé si Flamengo va a cometer estos errores que cometió el Mineiro y no va a ser tan eficaz como no lo fue el Atlético Mineiro. ¿Se entiende, verdad? Porque Flamengo es un equipo que juega muy bien, pero que es eficiente. Tiene gol fácil. Tiene, por eso, tiene gol fácil. Entonces, esa de Vargas, ayer marcada y era el segundo. Y yo te digo, si ayer, por ejemplo, estaba ahí Bruno Enrique, porque ese más o menos es el puesto de... ¿De Vargas? No, no, de Bruno Enrique. Bruno Enrique siempre está casi tirado a... No, no, y la zona de Vargas, donde estaba Vargas. Bueno, y si recibía esa pelota Bruno Enrique, yo no sé si era la historia y terminaba así. O sea, a lo que quiero ir es que todo esto que estamos alabando hoy se puede derrumbar en la final de la Copa Libertadores. Porque... Por eso yo le pongo el perro de Palmeiro. Claro. O sea... Estamos hablando de mata-mata y ese es un solo partido ya. Claro, por eso. Fíjate que la guía... No, pero ahí tenés a ver qué otra ventaja... Si vos sos como el Palmeiras, un equipo... Ayer estaba diciendo, Mariano, permanentemente, ¿qué equipo gasolero este lleva? ¿Viste que el gasolero es el que está? Aguanta, se va el motor 10, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Lo que pasa es que vos preguntás por cuatro figuras de Palmeiras. Sacarle a Gustavo, que lo conocemos todos, y Felipe Melo, después. Weberton. Weberton y... El arquero de selección. Y a ver... Davidson, porque es un batallador. El arquero de Palmeiras. El arquero de selección, él atajó el último combo porque no pudieron venir los dos de Premier. O sea, y esto, yo creo que Gustavo va a ser el único, porque ayer es cuando estábamos debatiendo. Hasta el sistema le beneficia a Gustavo. Si Palmeiras es un equipo que depende de la defensa. Quería completar, Dani, perdón, es que es tan interesante el debate que estamos teniendo. Quería completar, el tema de que favorece al Palmeiras es el formato, porque hasta las semifinales, esto terminaba 0 a 0, iban a penales, pero en la final hay alargue. O sea, vos tenés la posibilidad de llegar a una final con un esquema de esta naturaleza, pero yo no sé si contra Flamengo, por ejemplo, yo creo que Flamengo va a pasar hoy. Flamengo está para... Flamengo, no sé, tendría que ser un partido perfecto del Barcelona. Claro, porque la otra vez en la última final, Bruno... Que no es malo, en Barcelona es un muy buen equipo. No, no, no es malo, pero todo tiene su límite, ¿verdad? Perdón, perdón. Lo que pasa es que la otra vez en la final, Palmeiras-Santos, ¿quién era el técnico de Santos? Era uno de los conocidos, y le recriminaron que lo respetó mucho a Palmeiras, porque Santos llegaba... ¿En la final del año pasado? Claro. Y Cuca, el técnico de Mineros... Claro, que estaba con la remada de la Virgen, y Santos llegaba mejor porque tenía toda la figura todavía, y la había eliminado a Boca por goleada y todo, y todos esperaban que salga, y Santos le tuvo miedo a Palmeiras, no salió nunca, y perdió sobre la hora, aquella final. Por eso, yo creo que Flamengo tiene el rodaje como para salir a buscar y a presionar, y cómo gana Flamengo, la final de Perú la gana en los últimos cinco minutos, ¿verdad? Ahora los emparecamientos últimos... No creo que va a ser parejo, Federico. ¿Eh? No va a ser parejo. No, 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 son dos escuelas. No va a ser parejo nada. A ver, no, hay respeto, pero creo que Flamengo... Fíjate, Mineiro, tiene un penal a su favor de visitante, no lo convierte. O sea, Mineiro también... Y los dos partidos de Mineiro con Boca salieron 0 a 0, ¿verdad? 0 a 0 salieron los dos partidos. Sí, sí, sí. Se terminaron así. Como contra River, después le llenó la canada. Claro, River sí. En Buenos Aires es uno y en Mineiro le goleó. Pero contra Boca, 0 a 0 y hasta ahí nomás. River no lo elimina a Palmeiras por el VAR, dice Darío Ibarra. Gracias, Darío. Es lo que dije en el partido de Vuelo. El gol de Montiel, el pega que cobra y después no cobra, ¿verdad? O sea, Palmeiras es un equipo que sí, te ganó todo eso, pero no llegó a la final del Mundial de Clubes porque fue superado. Es más, creo que Palmeiras lo sufre bastante en el partido anterior. Ahora, yo quería que te diga una cosa. Creo que Dani, Ariel y Federico, ustedes siempre son testigos. A mí no me gusta este tipo de fútbol. O sea, a mí dame Mineiro. A mí me gusta Mineiro. Ahora, ¿qué hacer con un equipo así como este contra Palmeiras que vos te vas? Vos le propones y te... Está esperando el error. ¿Cómo hace el pasque? ¿Cómo pesque el error y gane? Y eso hizo Palmeiras ayer. Bueno, vos la ves pasada. Quiero editar el WhatsApp, por favor. El WhatsApp es mucho que no se está edificando. Ya sé hacia dónde está apuntando Dani. Cerro Guaraní, ¿verdad? No, 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 no. No, vos la ves pasada apuntarte. Ah, este tema a los brasileños, ¿qué podemos hacer para que no venga? Yo te dije, no. Yo no puedo comprar esa premisa porque sería mediocrizar el torneo. Esto que vos preguntas, si por ejemplo, si tiene un... Dentro de todo, no te digo una solución mágica, pero sí un obstáculo. Ayer Abel... O sea, el técnico de Palmeiras diseñó estos 180 minutos. Porque en la Conmebol todavía hay gol de visitante. Sí. No, eso hay que eliminar. Bueno. Eso hay que eliminar. Eso hay que eliminar. ¿Por qué? ¿A qué jugó Palmeiras? La ida. La ida fue horrible. Esta serie de 180 minutos. Si no viste los primeros tres cuartos. Partido ida y primer tiempo de la vuelta. No te parece absolutamente nada. Mirá el técnico de Palmeiras, perdón Dani. Anotando en su mano. No, izquierda. Claro. Con el bolígrafo. Después cuando viene el gol de... Para qué... Porque vende humo no es. Cuando llega el gol de Vargas, él le pide tranquilidad a esos muchachos. Y él ejemplifica con su acción. Repito, metió un volante ofensivo y sacó a un delantero cuando necesitaba un gol. Pero ¿qué pasa? Él sabía que esta serie... Bueno Dani, pero volvemos nomás a hablar de lo mismo. Bueno, entonces... Todo es... Sabes que todos pues somos... No, no, no. Vos preguntaste... Lindo, rubio, ojo azul con los resultados, ¿verdad? No, pero vos preguntaste. Yo te doy la respuesta de la organización. Ayer, después de que ya Minero estaba dando un a cero, Minero seguía atacando. Y te voy a decir una cosa. Él le juega a eso. Para bien del Palmeiras, ¿sabes que Hull no estaba fino ayer? Porque si Hull estaba fino, también no jugó un gran partido. Sí, pero Hull no estaba bien porque Gustavo Gómez hizo un partillazo, Felipe Melo hizo un partillazo. O sea, yo lo que te digo... No, el arquero también. Hay una de Hull disparo fuera del área de zurda que termina sacando el arquero. Hay dos pelotas de Webberton que hace la del voley. O sea, a mí no me gusta el Palmeiras. Pero no. Lo único que te digo es que si vos me decís, Bruno, a mí me gusta el River de Gallardo, cómo juega el River de Gallardo. Sí. Me gusta el Atlético Mineiro, me gusta el Flamengo. O sea, me gusta el... Quiero que siempre gane el buen fútbol. No me gusta el fútbol especulativo. Esto puede especular. Pero el año pasado... ¿Quiénes llegaron a la final? No, está bien. Por eso te digo. Yo sé que van a salir con la historia que cada uno... Ariel lo acaba a saltar y va a decir, no, pero cada uno tiene con sus armas, tiene que pelear y si con sus armas gana. No, no, yo no te voy a decir nada porque vos... Sí, pero eso es la mediocrización del fútbol y es hacerle alabanza al antifútbol. Y eso, por favor. Mira, el antifútbol ya está por ser mi campeón de América, ¿eh? No, no, ya. No sé si lo hace así. Aleluya, aleluya. Dame mi equipo. Dame mi campeón de América y sabes qué. Y te apuesto. Decíle a lo... Ya te apuesto ahora contra Flamengo. Quieres salir campeón de América con el antifútbol. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quieres ser el campeón, queremos levantar con el antifútbol. Oye, oye, el resultado, a ver qué te dicen. No, pero no siempre vas a ganar con el antifútbol, hermano. Cuando vos propones, cuando vos atacas, tenés malas de ganar. Ayer el Mineiro se eliminó por estúpido. No hay otra... Mirá. No, pero vamos a ser sinceros. No, porque el lateral, el error que comete es para meterlo en las cárceles. El central. Sí, central. La dupla de Junior. Sí, es que el error que cometió, y dos veces cometió el Mineiro, ¿verdad? Hay tres errores. Y hay tres errores. Y es Manala Hulk. Y bueno, el penal. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Y ese es el fútbol. Es el fútbol que tiene realmente matices insospechados. Y que justamente le da... Ahora, no me vayas a entrar con el Sherry, porque ahí sí que yo ya me levanto y me voy. ¿En qué sentido? Y no porque va a proponer, pero vos querés que el aplauso siempre para el más chico. Voy a adivinar los pensamientos ahora. No, no, que el presupuesto es de 12 millones del Sherry, 700 millones del Real Madrid le ganó. Eso es el fútbol. Yo te puedo asegurar que van a jugar 10 partidos y 9 le va a ganar el Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Real Madrid es el que propone el que ataca, hermano. Yo estoy con los clubes, con los equipos que proponen y juegan al fútbol. Pero si no, ¿sabes qué? Sherry está liderando su club. Por eso, por eso, mira, si es por el Palmeiras, si es por el Palmeiras, ¿sabes qué? Los chicos ya no van a ver al fútbol. Mirá que es un tema que se está debatiendo ahora que los chicos ya no quieren ver fútbol. Bueno, pero... Porque tarda mucho, es mucho tiempo y te entran a especular de esta manera horrible. Pero entonces vamos a terminar en la Superliga, ¿verdad? Solamente vamos a darle lo que los chicos quieren. No, no, no. No, no, no. Y bueno, porque... No, no. Sacar, no, no. No, lo que te digo, Bruno, es que... No lo de la Superliga, muchachos. Yo digo, cuando el formato tenemos que cambiar. Ese gol de visitante no tiene sentido. Yo te dije por eso, el gol de visitante... Eso a uno. Porque había una sensación, gracias al 0 a 0, que Palmeiras, esa imagen de su técnico cuando le dice tranquilo, muchachos, cuando todo el Mineirón era una locura. Eso lo haces porque vos sabés que todavía está un gol de ganar la serie. Entonces, eso sí podés rectificar sin dañar todo el espíritu deportivo, lo que la vez pasada acá estábamos debatiendo el tema de los brasileños o no. Esto yo lo digo, repito, como espectador, a mí no me prende Palmeiras. Pero tampoco voy a entrar en eso de, uy, esto está... Porque en el orden, nosotros como fútbol paraguayo nos acercamos más a los... Sheriff quizás sea ya una exageración, pero a eso... Y son las armas, porque si yo voy a tener que jugar contra Flamengo abiertamente, me voy a comer los... Dani, Dani, bueno, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, que no siempre... No, eso sí. No siempre tu estrategia, ¿verdad? Ayer fue un claro ejemplo. Bueno, ayer fue estrategia pura. No, esa estrategia dependió de... Te voy a poner un ejemplo de fin de semana, y vamos a ir a los oyentes, a los amigos del WhatsApp. Sí. No siempre tu estrategia te va a salir bien. ¿Sabes por qué? Porque la estrategia del Palmeiras, ¿en qué se basó ayer? En esperar el error del Mineiro. Que primero le perdona ya un gol cantado de Vargas. Cantado, ¿eh? Para el que no vio la televisión, el mano a mano, que falló Vargas. No sé si va a volver a repetirse. Y después la... Los dos errores que comete el Mineiro. O sea, hoy no íbamos a estar hablando de estas cosas. Hoy íbamos a estar diciendo, a la pucha, se clasificó el mejor, íbamos a estar diciendo. Bueno, entonces yo siempre le quiero premiar al mejor. Te voy a dar un ejemplo. El mejor ejemplo va a tener el aplauso cerrado cuando se da el pitazo final. Todo el Mineagrado aplaudió a su equipo. Se quedó fuera. Está bien, Dani. Es que jugó muy bien Mineiro. Es muy buen equipo. Te voy a dar, por ejemplo, te voy a ejemplificar con otra situación. Donde está por medio la estrategia, pero también está la cuestión de ser bueno. O sea, vos tenés que acompañar a tu estrategia el ser bueno. Te voy a dar un ejemplo. Estuve viendo el automovilismo el fin de semana, el Gran Premio de Rusia. Estaba ganando un piloto. Atienda, muchachos. 53 vueltas tenía el Gran Premio de Rusia. Hasta la vuelta 51, Hamilton estaba segundo. Y llegó a estar, en un momento dado, allá por la vuelta 20, más o menos, estaba sexto. Y ahí se combina estrategia, pero siendo buen piloto, siendo bueno. O sea, vos decís, qué hijo de su madre este tipo. ¿Por qué? ¿Saben qué pasó? El que era primero, un inglés, iba dando vuelta, iba dando vuelta, seguía primero, seguía primero. Hamilton estaba acechando hasta que llegó a ser segundo. Y cuando faltan dos vueltas, el equipo le dice al piloto, entra a boxes, entra, repone porque la lluvia, se está viniendo la lluvia. Y le dice, no, yo voy a seguir. ¿Y qué hizo Hamilton? Hamilton entró inmediatamente. Entró, repostó y continuó. Le ganó la carrera ahí. Le ganó en dos vueltas, hermano querido. Vos sabés lo que es eso. Pero para eso tenés que ser bueno porque él estaba pilotando, te repito, estaba sexto, terminó primero. Lando Norris. Norris. Cristian Mareco estaba... Sí, perfecto. Bueno, y sí, el británico, Norris. Bueno, y vos sabés que increíble, él perdió la carrera. Él perdió la carrera. Pero ahí está la estrategia, pero Hamilton es un pilotazo que vos decís, ¿qué carrera hizo este tipo? Porque empezar desde donde empezó y entender la estrategia y terminar la carrera de esa manera porque se iba pasándole, pero le pasó a Sainz, le pasó a Verstappen, a todos le pasó. ¿Verdad? Y termina ganando. Entonces vos le aplaudí la estrategia, pero le aplaudí porque es bueno. Bueno, acá vos nos puedes decir, Palmeira, ¿qué es lo que le aplaudí? Le aplaudí que se equivocó Mineiro y que le aplaudí su estrategia de tener esa frialdad, de no enloquecerse, salir, recibir a lo mejor el segundo o el tercero. No, porque defensivamente es muy bueno. Pero no es bueno futbolísticamente. No, no, no. O sea, futbolísticamente. Futbolísticamente es el espectáculo de mitad de cancha para arriba, pero... Claro que también es estrategia si tenés a Weberton, a Gustavo Gómez, a Felipe Melo. ¿A qué voy a jugar? Voy a decirle a ellos tres. Y bueno, y reforzate en el hermano. Y con Plana medio campista bueno y delantero bueno, y déjame joder. ¿Cómo es? Vi campeón de Amé... Muy simpático lo tuyo. ¿Vos querés? ¿Sabes cuánto ganó el año pasado Palmeira? Más de 50 millones de dólares. Ahora le espera. Reforzame. ¿Qué madre va a Abraham? Ahora le espera. Ahora le espera al partido de los 15. Yo odio al antifútbol, señores. Gustavo Gómez es Juárez antifútbol. Convengamos. El antifútbol. Convengamos. Convengamos una cosa. Y van a ver que el Flamengo le va a pintar la cara. Convengamos toda una cosa. ¿Qué pasa? Acá a todos nos gusta el espectáculo. Hasta el Barcelona. Bonito la fantasía, la magia heredia. Pero creo que todo, en mi caso, respeto profundamente la otra estrategia. Vos sos un defensor de esta clase de equipo. Que también ganó. ¿Vos te gusta esta clase de equipo? Yo respeto. Yo respeto. Porque si vos no sabés armar con tus virtudes y tu estrategia a este tipo de armado... Pero una cosa... Es tu problema. Es tu problema. Una cosa... Porque ayer cuando hablamos de la previa del partido, todos conseguimos que Mineiro nos gustaba más, pero dijimos abajo con Palmeira. Claro. Pero así se dijo ayer, textualmente. En Mineiro favorito, pero... Mira, Palmeira no le hicieron un gol. ¿Cómo no vas a respetar a Italia, por más que no te guste, por ejemplo? Lógico. Mourinho. ¿Verdad? Mourinho, ¿cómo ganaba? Y bueno... ¿Cómo le ganó a Barcelona? ¿Cómo ganó la Champions? En algunos clubes. Acá en esta misma cancha, el tanque ferrería se revaluó y no aprovechó el error ahí del arquero que dejó la pelota. Hay que aprovechar. Y ahí está lo que vos hablás de el piloto, la estrategia. Tiene que tener más que estrategia, porque usted está hablando de la estrategia que usó el técnico, de no volverse loco porque estaba más cerca de recibir el segundo que empatar. Pero tiene que tener gente capaz que aproveche una que tiene frente al arco. Así muchas veces también se sale campeón. ¿Verdad? No siendo virtuosos como el Flamengo. El Flamengo va a tener cinco, seis, siete. Y tiene gente que la mete. Pero hay equipos que tienen dos en una final y meten una y son legítimos campeones. Porque tuvieron un libreto que supimos utilizar de acuerdo a su apereza. Y como decía Ariel, tiene este rasgo histórico Palmeiras. Aquel Palmeiras era mucho más porque tenía Pablo Nunes, Ciño, Oseas. Pero tiene ese rasgo también de equipo dentro de Brasil, de tener la marca un galeano, ahora lo que es la dupla Clever con Junior Bahiano. No es de los equipos alegres de Brasil que juegan el fútbol que uno recuerda, por ejemplo, como el gremio de Renato Gaúcho, jugador, o Renato Técnico, juegan otra cosa. Este es de los equipos duros, programáticos y ayer... No, 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 ese para mí fue el mejor equipo a nivel de clubes que yo haya visto. No, no, pero claro. Y bueno, pero hay veces que salen... No, no, no. Nadie cuestionó tu elección. Acuérdate que el VL de Bianchi... No te cuestionamos a tu intolerancia nomás. Porque sos intolerante. No aceptas la otra idea. Eso es lo más. No me gusta a la pucha. No obligar a gritar a todos. No, no, no. ¿Vos le querés comer este tallarín? No quiero, hermano, déjame, yo quiero comer. No, pero no queremos obligarnos nosotros a que no queramos comer. ¿Vos le está insultando a quien está comiendo ese tallarín? Exacto. Yo quería recordar, para mí, el mejor equipo que había a nivel de clubes, y va a ser el San Pablo de Santana, pero perdió contra el VL de Bianchi, que era más parecido a este Palmeira que a San Pablo, ¿te acuerdas? Chilaber, Trota, Sotomayor, Sandoná, el Turuflores, Asad, era un equipo que también aprovechaba el error contrario y de bancón reinado, muy importante de San Pablo, de dos años campeón de América y del mundo en el que le ganó al Milan y al Barcelona las finales intercontinentales. De repente te aparece un equipo ordenado y tiene algo, no, no, no hay que minimizar, tiene buenos jugadores para hacer lo que hace. Voy a hacer lo que vos le haces, Federico. Mira lo que propone Johnny. Voy a decir por última vez y ya me callo. Por favor, por favor. ¿Eh? Federico, ¿por qué sos intolerante? Por última vez voy a decir lo siguiente, Federico. Este es como cuando hay falta. La estrategia, la respeto y Palmeiras están muy bien. Llegó a la final, aprovechó los errores. Muy bien, muy bien. Eso no lo voy a desconocer porque no soy necio. Ahora, si vos me das en el menú y con el, ahí con el plato puesto en la mesa, yo voy a agarrar el plato del Palmeira, voy a ponerlo al costado y voy a decir, no, señores, a mí, dénme Mineiro, dénme River, dame Flamengo y dame hasta Barcelona. Muy bien. ¿Verdad? Porque, vuelvo a repetir, es muy fácil hablar hoy cuando tuviste tres errores garrafales y esto es la Libertadores. Por eso es muy apasionante. Y no es solamente Libertadores. En la Champions League ves errores que te cuestan. O sea, y ayer estaba siguiendo algo muy interesante que el jugador cuando juega este tipo de partidos lo que busca ya no es su esencia futbolística eso de estar desprendido de cómo jugar normalmente sino que busca equivocarse, menos no más ya. Lo que no quiere, conscientemente, o sea, inconscientemente, inconscientemente, lo único que busca es no equivocarse. Por eso las finales suelen ser malas. Bueno, por eso son malas las finales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, Ariel? Yo a lo que voy nomás es lo siguiente. Yo no le quiero felicitar a ese alumno trampocito, a ese alumno que está esperando un error. Pero eso no es trampa. Para, para, no, no, no. ¿Eh? No es trampa eso. No, es una forma de decir a Ariel. Pero suena mal, pues, Bruno, trampa cuando es algo lícito. Yo le quiero felicitar, yo le quiero dar a, a, a ese que, o sea, amigo, prolijo el tipo, no sé cómo te voy a explicar, no, no me gusta el Palmeiras, no, no sé, no, y está, bueno, pero llegó porque hizo quero, le pegó en el recreo al que era mejor y después llegó para la hora del examen y por eso no, el que era mejor no pudo rendir bien y el otro sacó. No, sigamos la idea de alguno, todo el mundo va a querer ver a equipos como Barcelona de Guardiola. Pero acá siempre tiene su realidad. Hay muchos equipos que juegan bien. A ver, ayer City perdió 2 a 0 contra el PSG y el equipo de City de, cerramos con la BCT, el equipo de... De Messi, que me tengo golazo. No, no, no. No, es tampoco tanto así, pero vos ves que City juega y vos, no sé si vos viste el partido. He visto. Un partidazo, pues, era ida y vuelta. Ahora, pues, la cantidad de gola. Me ha gustado el otro lado ver un equipo que se te pone... Pero París, pero París, es que le atacaba mucho. La gana de Inglaterra. Ahora sí, a mí te va a gustar eso, hermano. París no atacó mucho ayer. ¿Quién? París. París no atacó mucho ayer. Los dos jugaban. Vamos, Ariel. El partido muy abierto, pues. Abierto, bien. Mirá, Bobeca, ese papel estaba solo, los volantes nos acompañaban. la puntería y la increíble que se perdió el City. Por momento, pero... El tema de... La pocha se me fue porque estaba por seguir hablando de la Copa Libertadores. No es nervioso, puede ser. No, no, yo no puedo nervioso. Este tema de la ideología yo tengo bien claro. Ah, iba a decir que fui uno de los pocos que me gustó que el Inter de Mourinho le haya eliminado a Barcelona, por ejemplo. Y me trataban también de mezquino, mirá, tal y tal cosa, cómo te va a gustar esto. Y me gustó, me gustó que el Inter, que después en la final, hace una gran final, la gana caminando, ¿verdad? Contra el Bayern fue la final. Sí. Aquel año, cuando todos los antifútbol los destrozan, vayan con una gran actuación, pero ese partido famoso que los pulsan, se queda con diez y los manda de todas a jugar casi el lateral derecho, que para muchos era indignante porque era la mejor época de Guardiola. Fue un recurso, un gran recurso y el Inter, un equipo que no estaba acostumbrado a ganar nada en la modernidad, ganó gracias a eso y para mí me pareció fantástico lo que había hecho Mourinho en aquel momento. Ya que colocás ese ejemplo, Federico, muchas veces se utiliza con enorme injusticia para equipos como en este momento el Palmeiras, por eso arrancaba diciendo yo como suscriptor televidente sé lo que me puedo ofrecer, pero cometemos esa injusticia porque en realidad no son equipos mezquinos esencialmente, sino que dicen si voy a enfrentarme a este tipo de equipo que íntimamente yo sé que es superior, yo voy a jugar a otra cosa porque ese Inter que vos recordás tuvo, entre comillas, la oportunidad de ser mezquino porque en la ida lo había filoteado. Y lo pasó por encima a Barcelona. Ya que Barcelona llevó embú y todo eso pero le planteó porque vos voy a decir hace rato en el debate era, pero Mourinho y bueno, Mourinho metió la famosa campaña de los casi 150 goles con Real Madrid. Este Palmeiras le metió tres a San Paulo en una fase anterior. Palmeiras el Atlético de Madrid de Europa me dice alguien acá y vos sabés que tiene razón. Y el Atlético ¿cuánto? Pero Atlético lo que te quiero decir es en el tema de lista de prioridades también sabe. Uno a cero su partido de cero a cero. Y fíjate que pero aquel Atlético de... Bueno, hasta... Y estuvo a un minuto de ser campeón de Champions. Y bien. Dos Europa League campeones en España le ganó a Messi, a Mimar, a Martín y compañía un título de liga. Europa League ganó 4 a 1 al Bilbao de Vielsa. Es que yo quiero... No, no, yo te quiero traer con la acción también que lo otro igualmente vale y es efectista. A Thiago Mota lo habían impulsado en el Inter. Gracias a Márquez de Gorón. Esto fue la fauna del fútbol donde hay distintas manifestaciones. Vamos a los oyentes. WhatsApp no voy a visitar. WhatsApp no voy a visitar porque está muy agresivo. Está muy agresivo lo de la gente. Fíjate una cosa, Bruno. Acá yo me... Gracias a Julio que me aporta pero acá me separo. Tampoco me gusta algo tan... Me habla de Grecia aquel campeón de... Ah, de Europa. No, no, no me gusta. Ah, no, ese era... Y bueno, Italia, Italia campeón. Eso era horrible. Te va a... Sabes que va a Ariel si estaba en esa época te iba a parecer con la poesía griega. Sí, iba a respetar iba a respetar y iba a destascar y salió carlón. Ese equipo fue horrible. No, no. No. Iba a respetar y iba a destascar sin problema. Voy a visitar 41, 51, 7, 7, 7, para todos. Acá, a mí me putea, le putea a Ariel, eh, Chubo. Yo estoy acostumbrado, te cuento, estoy acostumbrado. No, no. Por mí, no hay ningún problema. Ah, pero entonces, ¿puedo me dejar mal parado? No, no, no. Yo digo por mí, por mí te digo, ¿para qué cosa? Bueno, vamos a llegar. WhatsApp y llamada al aire. Estamos hablando de la Copa Libertadores de América. Poneme la música de la Libertadores, hermano. La Libertadores, qué torneo, señores, qué partido vimos ayer. Este, y hoy el otro, el otro gran partido. Mira, si Flamengo se elimina, ¿qué voy a decir yo mañana? ¿Qué es lo que voy a decir yo mañana? La manguia del fútbol, puede pasar. Puede pasar, esto es fútbol. Por eso es que es tan lindo el fútbol. No es como el tenis. ¿Eh? ¿Cómo? Y no sé, el fútbol puede ser. A ver, el técnico se da también, el Ramón Delegado no le ganó a Pizambra. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Y el Chiripio cuántas veces le ganó? Normalmente, normalmente, el uno le ganan 70 con facilidad. Yo creo que ese es el básquet. El básquet, no, no. El básquet. No, no, no. Pero el tenis de sorpresa. Quizá en otro momento. Pero muy poca sorpresa. No, no. No, no hay más. El último abierto de Estados Unidos, a la final llegaron dos adolescentes. Llegaron. Y bueno, está muy bien, pero después ¿cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que... Se turnan del Reinao ahí, el Servio... Entiendo lo que vas. Entiendo, entiendo. No, no, pero... Ahora sí. Y allí no más. Allí no más rota. Sí no más. La muralla rusa. Ayer lo de Sherry, que era la burla de todo el mundo de Real Madrid, eso fue increíble. Sí. Y muchos recordaban al Corcón, que pasó ya hace cuatro años, y fue Copa del Rey, cuando un tal Alcorcón le gana a Real Madrid. Me acuerdo un día de semana, así también como ayer. Y eso pasa solamente en el fútbol. Jamás una selección de Honduras le va a ganar a la NBA, por ejemplo. No, no, por eso. No, no, por eso. Y como vos decís... Claro, claro, pero pasa. Claro, claro. Es algo increíble que pase. Es casi una cuestión para Real Madrid, un escándalo de perder con Sherry, por ejemplo, que juega en una liga que no es la de su estado, y toda esa cuestión, ¿verdad? Que sabemos, pero es cierto que eso pasa en el fútbol. Pero eso no fue Palmeira-Mineiro. Palmeira-Mineiro, cada uno en su lugar. No, allí no. No, claro. Esas son cosas que pasan. Y siendo paraguayos, la final nacional San Lorenzo de Almagro fue muy discreta también, futbolísticamente hablando. Sí. Eran dos equipos que... Bausa con Morínigo. Dos equipos que de mucho, muy poco lucimiento. Y el Limpia en el 2013 no era que era un equipo de fantasía, de magia. Un equipo que sabía sacar resultados. Pero era más agresivo que... Yo me acuerdo de los partidos allá en Río contra Fluminense y no pasó la mitad de la cancha. ¿Quién fue el que apostó por Sherry y se pregunta a alguien acá? ¿Quién habrá sido él? No sé nadie, nadie. Vamos con Edgar. Dame cinco menciones. Vamos a los amigos al WhatsApp. 4151-730, 4151-731. Y acá el WhatsApp. 0972-737-730. Los muchachos, tranquilos nomás, vamos. Tranquilos. Ni que nada, ven en... 12-8. Vamos a tratar de mantener. Vamos a... Pueden decir lo que quieran. Ni ven de ti. No sean groseros. Por favor, les pido. Vamos con los oyentes. ¿Qué tan grandes son los planes de claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de claro, tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo. 100.000 guaraníes por mes. Desanimate a ser gigante y cambiate a claro ahora. Llamando al 021-417-8000. Light Holanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír. Volvamos a saludar y abrazar. Volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir. Light Holanda, la marca Lighter. Número 1. La salud de cada día. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse. Y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso, te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burculla, frutas frescas en una botella. Tres Leones. Ron. ¿Sabías que si sos cliente de IDESA, puedes ganar dos LSD simplemente actualizando tus datos personales? Es rápido y fácil. Solo tienes que ingresar a www.idesa.com.py. Enviar un WhatsApp al 0972-413-100, opción 6. O descargando la app desde Google Play o App Store. No esperes más para ganar IDESA. Máximo respaldas inversión. Hoy es miércoles de descuentos reales. Hoy tenés que pasar por Farmacias Catedral hasta el 50% en todas nuestras sucursales. En cuidado personal, cuidado de salud, vitaminas, fragancias y mucho más. Con todas las formas de pago. Acércate a una de nuestras sucursales o hace tu pedido a nuestro delivery. 627-7000 que llegamos hasta donde nos indiques. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Vamos, 4151730, 4151731 y los amigos del WhatsApp. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, te escucho un poco abajo. A ver. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahí perfectamente. ¿Cómo te llamas y cuántos años tenés? Oscar, 28 años. Oscar, te escuchamos atentamente. Sí, comentar nomás que estoy muy feliz que haya pasado el Palmeiras por lo siguiente. Un ejemplo así muy, muy estúpido quizás, pero pasa ese, viste ese mita ahí en el examen que borró neoso examen mil y una de esas, pero hizo bien al final, pasó a bolígrafo y el otro que, perfecto, ningún error no tuvo y después se olvidó de borró de más ese signo y se aplazó, ojoma, para ir por ala en el examen. Qué malo eso. No, pues no podés, pues, se olvidó de firmar su examen, por ejemplo, de intervención. No. Y ahí se fue ya. ¿Qué va? No, no, eso es malo. O sea, no, así no se puede en la vida. No le vayas a enseñar eso a tu hijo, será. ¿Cómo te hacía? No, jamás. Yo lo voy a enseñar es que tiene que pasar haciendo bien su examen. No, sobrando ahí, dejando todo churro. Y después le celebrá al tipo que se olvidó de... No, ¿viste cómo es eso? No, no, así no se vale. Saludos, Oscar. Un abrazo. ¿Querés un vehículo cero kilómetros usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura, Arena Motors. Acelera el futuro. Más información al 0981-491-687, Avenida Santa Teresa y Colores de Escurra, Asunción, Arena Motors. Tenemos el audio de ABC TV. ¿Qué dice? En estos momentos hay una reprimenda, hay actuación de los antimotines, por favor, Ariel. ABC TV en vivo en estos momentos. Balines de goma, disparos que están hacia la zona de los manifestantes que están respondiendo también con cascotes en este caso. Luis, lo principal a resguardarse, por favor, con todo el equipo. Por favor, recordemos que se está tratando la ley para endurecer las penas a los invasores de tierra, que parece que se va a dar lugar. Por eso hay gente que viene del interior a protestar. Esta mañana ya hubo quema de cuatro autos, vehículos destrozados, quemaron, incendiaron cuatro vehículos, seis policías heridos. Y ahora la segunda ocasión que aparece de vuelta en el enfrentamiento entre los agentes, allá ya con el hidrante y los manifestantes. Bueno, ¿qué dice el Zócalo ABC para ir al lado? Incidentes en inmediaciones del Congreso. A ver, incidentes, a ver, vamos con eso. En la zona de la Plaza de Armas y en este momento ya uno de los carros hidrantes está direccionándose. Parece que va a ingresar a la zona de la Plaza de Armas, por lo menos apunta hacia ahí para poder... Ahí está, empieza a disparar hacia la zona donde están las viviendas, las carpas en este caso, que están en la zona de la Plaza de Armas. Hay respuesta de cascotes también por parte de algunos manifestantes. Y también hay periodistas que están en el medio de todo esto, Sara y Jenny, que están cubriendo incluso... Estamos atentos a los incidentes, entonces lamentablemente por ahora son incidentes que se producen manifestantes. Estamos atentos ahí en la zona de la plaza, cerca del Congreso. Atentos con todos los compañeros de ABC TV y de ABC Cardinal. Vamos con los oyentes y amigos de WhatsApp. Bruno, entonces según tu criterio, el fútbol español es lo máximo. Porque en ese campeonato solamente tres equipos salen campeón. Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid. En cambio, en otros campeonatos como en el fútbol inglés, ahí cualquiera le gana a cualquiera. Porque cada uno se defiende con su recurso, con lo que puede. Tal vez no jueguen bien ciertos equipos, pero son capaces de ganar al Manchester United, al Manchester City. Tu visión es lo ideal. Pero el fútbol no es así, el fútbol no es 2 más 2. Gracias al oyente. Vamos, están los incidentes muy graves lo que está pasando, señores, en la cercanía del Congreso. Vamos a ver si te ve al aire, por favor. Luis. Sí, señor. Estamos... Estamos reguardando hacia la zona del Paraguay Independiente y 14 de mayo. Así que estamos, por lo menos, a salvo aquí, Sara. Luis, ¿se sabe cuántas personas aproximadamente se encuentran en esa zona de la plaza donde se está dando la agrupación más importante, digamos? No sé si son solamente, ya quedó el grupo de campesinos o de indígenas que estaba hace rato en ese lugar, porque también se habían mezclado un poco los pobladores de La Chacarita. No sé si lograron sacarlos a ellos de esa zona. La verdad que no, Sara, es difícil calcular porque había pequeños grupos también de asentamientos que llegaron y que estaban resguardados también aquí, que no se estaban queriendo mezclar tanto con la gente que estaba tirando la valla, por así decirlo, y que estaban hacia este sector donde estamos nosotros en este momento, pero que al empezar los disturios salieron de aquí. No sabemos si agarraron, subieron por la calle 14 de mayo o simplemente se dispersaron hacia la zona de la comandancia. Hay que saber que aquí hay un cerco policial con vallas que no estaba permitiendo también salir a la gente que estaba... Incluso había gente que pasaba por aquí, que quería circular o quería salir de este sector y que tenían que presentar su cédula y explicar los motivos, en este caso, por el que salían de aquí, de la zona del cerco policial. Bueno, estamos en directo con ABC TV. Repito, vamos a seguir informando porque nos pinta bien esto. Lamentablemente hay incidentes, ya enfrentamientos entre la policía. Vemos ahora el acercamiento de más carros hidrantes. A ver, esto está feo realmente. Un acercamiento de vuelta importante, Luis. Así mismo. Hay devolución de cascotes en este caso porque, como les decía hace rato, hay agentes que no son antimotines, que no cuentan con escudos, que simplemente tienen sus cachiporras. Además, no vemos por lo menos que porten armas. Estamos viendo que están sin armas de fuego, pero sí tienen sus cachiporras y están defendiéndose también con los cascotes que pueden recoger del suelo, que son los que habían arrojado incluso los manifestantes y se están devolviendo los cascotes. Muy bien, estamos en directo. Seguimos ya con los oyentes, por favor. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende. Obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tienes tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Bruno, Parana, Xerá, Parana. Atletico tuvo su oportunidad de visitante, de rompernal. Entonces, eso es imperdonable. Más audio, Guasai, oyentes al aire, por favor. Bruno, hablando de eso acá en el fútbol paraguayo. En el fútbol paraguayo sí que Bruno, a mí no es 1-0 para ganar dinero de este equipo. Los jugadores se tiran por el suelo. Principalmente los equipos denominados chicos contra cerros, contra el otro lado limpia. Eso es cierto, sí. Eso le pasa muchísimo. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo andamos? El tema es el siguiente. Vos veías, vos ves el partido de Palmeiras, por lo menos el partido de anoche. Y vos decías, uno decía, ¿a qué es lo que juega? Así como dicen ustedes, ¿verdad? Pero daba la sensación de que los mismos jugadores tenían esa actitud de, tranquilo nomás, tranquilo nomás. Vamos a dejar que ellos jueguen, que ellos lleguen al arco. Pero tranquilo nomás, esto no va a terminar así, una cosa así, ¿verdad? Da la sensación de que, vamos, pasito, pasito. Gracias a los oyentes. Volvemos a la plaza, zona del Congreso, por favor. Está terrible lo que está pasando. Vemos gente con machetines ya, inclusive. Esto es muy grave lo que está pasando. Vemos a un policía herido. A ver. Estamos viendo también eso. Agentes policiales que están retrocediendo, porque al parecer se vieron afectados también por el gas lacrimógeno. ¿Es así, Luis? Así mismo se siente, porque el tapabocas cubre un poco, pero en los ojos es bastante fuerte. Por lo menos en la parte respiratoria no se siente tanto como suele ser sin el tapabocas. Aquí está Guillermo Neuda. Así que está complicada la situación, ¿sabes, Jennifer? No hay control, no está pudiendo controlar la policía aquí en la plaza. Preocupante, Sara, que esto se dé frente mismo a la comandancia de la Policía Nacional. Comisario, para saber nada más. Comisario Gilberto Freitas, es un comandante, está aquí presente también, haciéndose cargo un poco del control. Nos pidió un tiempo para poder conversar. Está haciéndose él mismo presente aquí para ordenar a lo que es el actuar de la policía. En este caso, que como les decíamos, está complicada la situación para controlar lo que es este desborde con el tema de la violencia y los cascotes que siguen volando por aquí. ¿Hay detenidos, Luis? Nos decían que la doctora Rosa Bogarín, eso es lo que nos comentó un manifestante, no pudimos verlo nosotros, sí vimos que ella estaba entre los manifestantes, que fue ingresada supuestamente al Congreso Nacional. Es lo que nos dijeron de manera, por lo menos extraoficial, no tenemos confirmación de eso. Así que es la única persona que nos comentaron que fue detenida. Bueno, lo que vemos también es que hay varios manifestantes que están con el rostro cubierto, totalmente cubierto, usan trapos o remeras liadas en la cabeza. Así mismo, Sara. Es la forma que se estaba ya desde tempranas horas, se estaban cubriendo el rostro, algunos con tapabocas, otros utilizando prendas de vestir para cubrir su rostro y es lo que continúa sucediendo. Bueno, esto es lo que sucede en vivo, ahora estamos observando a través de ABC TV, enfrentamiento entre manifestantes que no aceptan el tema de los 10 años de pena para personas que invadan la propiedad privada y la policía que está actuando. Ya seguimos con esto y mucho más. Upisa ganó la certificación de marca Paes por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las socorzales, feria de venta a insuperables precios. Este domingo, gran remata en Casa Central y feria de venta en todas sus socorzales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Ollenta en línea, hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. Levanta un poquito más tu voz, por favor. Te hablo fuerte porque estoy en la calle y eso suena un poquito bajo, pero te hablo lo más fuerte que pueda. Sí. Parece vergonzoso, pero como el intero te digo, lo único que me pasa de esta sensación que tengo es que estoy feliz de que ese club de mierda allá del horizonte se haya eliminado. Después no me calienta nada. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podéis solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos a nuestras socorzales y con mínimos datos. Te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo. Comunicata al 021-495-950. Gerardo nos va a contar detalles de cómo va a arrancar el equipo de libertad. ¿Hoy va a jugar o no va a jugar Bangioni o lo va a hacer Matías Espinosa? Sebastián Ferreira va a jugar con Tacuara Cardoso efectivamente arriba o no va a aparecer el chico enciso, pregunto. También vamos a hacer referencia a la Champions League. Hoy partidazo que tenemos a partir de las 3 de la tarde, ya ahora a las 12.45 también. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Che, Bruno, hablan todos juntos ahí. No se entiende un carajo de lo que pasa. Le parece ya la mesa de la 1080. Vamos a bajar unos cambios. 12.8, publicidad gratuita, señor, por favor, le pido. Impresionante. Bruno, Barcelona, Palmeiras a la final. Es a la Ibuto de la final. Mira que yo anoche le dije a Johnny que iba a pasar Palmera. Yo le avisé bien a Johnny, le dije. Te aviso que va a pasar Palmera, le dije. Pues Johnny está con Serif, está agrandado. Ahora me enteré que un equipo había sido creado y auspiciado por un, ¿cómo se llama? Un grupo de seguridad. Fue creado por dos agentes ex-KGB. Sí, no, pero la empresa es una empresa de seguridad. Es como que ProSegur, no sé. No, es un emporio. Tienen estación de servicios, tienen todo. No, no, ya sé, Danny, pero es un agente de seguridad, pues. No sé, como que te diga ProSegur, crea su club y... Con la formación de los agentes, era lo primero que seguramente se le ocurrió a los de la ex-Unión Soviética. Sí, no, es que le ha apostado al ser y está. Necesitas conexión a Internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta mil megas de bajada con cien megas de subida. Pedí ahora al cero, nueve, siete, uno, cien mil personal. La fibra óptica más rápida del país. A ver, vamos por favor a ABC TV. ¿Qué dicen? Los incidentes continúan, por favor. De las posibilidades, ellos están queriendo prender fuego a todos los que encuentran. Están con sus armas contundentes, con los cascotes, con sus flechas, con sus palos, con sus varillas. Y estamos aguantando. Lo que menos queremos es crear una confrontación y menos todavía llegar a una violencia extrema. Entonces, vamos a ver cómo se van suscitando las cosas. Ahora, por ejemplo, mira, ellos están queriendo prenderle fuego al cadro hidrante. Están ellos descontrolados también. Pero estoicamente nuestro personal está aguantando. Estaba su comandante por aquí. Nosotros continuamos ya en instantes también contigo, Luis. Mientras tanto, y observando estas imágenes, vamos hasta dentro mismo del Congreso Nacional, se hará porque ahí se encuentra Lorena Ponte. Lorena, contigo, ¿hay alguna novedad? ¿Algumento aún por sostener? Sí, compañero, sí, el debate acá mientras afuera es muy candente en la situación. Y el diputado Raúl La Torre pidió cierre de debate en este momento, ya que la situación prácticamente de votos ya está definido acá en la Cámara de Diputados. Sin embargo, se aprobó el cierre de debate, pero un diputado, él es Sergio Rojas, el que está hablando ahora, dice, no, no queremos que se cierre el debate porque esto se tiene que analizar. Y es normal que afuera creen incidentes porque es justamente lo que buscan, es que se levante la sesión, es lo que decía el parlamentario. Vamos a escuchar. Ahora van a votar. Van a votar en negativo, lo que se ven en virtual, exhibiendo la tarjeta roja. A votación. Están votando los parlamentarios, si debido a los incidentes que se están registrando en las inmediaciones del Congreso Nacional, se levanta, perdón, se da un cierre de debate en este momento, faltaban aproximadamente cinco legisladores. Cinco legisladores por hablar, todavía estaban en la lista de oradores. Diputado Esteban Samaniego, en positivo. Diputado Eber Noguera, su voto en negativo. Diputado Freddy Ecclesi, en positivo. No. El cierre es positivo. Se cierra el debate en la Cámara de Diputados. Debido a los incidentes que se están registrando en mediaciones del Congreso Nacional, es más, a las diez y media de la mañana, el presidente del Senado ya autorizó que los funcionarios que se encuentren en el Poder Legislativo se vayan retirando paulatinamente. En este momento ya lo que es el bloque Senado está totalmente vacío. Eso no pasa en Cámara de Diputados porque ellos estaban sesionando y ahora votaron a favor ya del cierre de debate. Quedan cinco oradores inscritos para uso de palabras. Todavía no definieron qué va a pasar con estos oradores. Si van a hablar todos ellos y después se cierra el debate o ya se va a llevar a votación. Estamos esperando a ver qué dice el que está ahora presidiendo la Cámara de Diputados. Compañeros. ¿Sí? ¿Lorena? ¿Se definiendo? Hay confusiones en los votos. Vamos a ver cómo se define esto. Un momento, por favor. Sí, Lorena. Suficiente mayoría para el cierre de debate. Cuarenta y uno votaron por el cierre de debate. Veintidós por la continuidad. Se cierra el debate. Vamos a proceder a votación. Recordamos que ha ganado el voto nominal. Consecuentemente vamos a hacer voto nominal en esta ocasión. Esto se aprobó ya hace rato de que va a ser nominal esta votación. Bien, se va a proceder a la votación nominal, Jenny. Mientras siguen los incidentes en los alrededores del Congreso, vamos a conocer enseguida cómo se estará dando la votación en diputados. Y posiblemente ellos ya se habían hecho eco de lo que se manejaba dentro mismo del Congreso. Seguimos escuchando. Así, de esta manera, absolutamente en concordancia con ustedes. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Basilio Núñez. Presidente, nosotros nos rehuimos al debate, nos quedamos, se ha debatido. Esta Cámara fue declarada defensora de la propiedad privada. Muchos defensores ahora se están retirando. Es un juego político al cual no nos vamos a prestar. Y esto está en la Constitución Nacional. La propiedad privada se defiende. Es todo, presidente. Y votación nominal, por favor. Gracias, diputado. Vamos a proceder. Sobre el punto, Sergio. Sobre el punto, Sergio. Está terminando el debate. Quiero, en nombre de la bancada B, en nombre de la bancada B del Partido Liberal Radical Auténtico, de la mayoría de sus miembros, de siete miembros que integramos, cinco de ellos vamos a retirarnos, presidente, porque no estamos de acuerdo con este proyecto de ley, porque esto es sinónimo de más pobreza y más asentamientos en el Departamento Central. Así que nos retiramos, presidente. Correcto, diputado Blanco. Presidente, también, en nombre de la bancada A del Partido Liberal Radical Auténtico, con sus seis miembros procedemos a retirarnos para no legitimar esto. Gracias. Perfecto. Procedemos a la votación nominal. Por secretaría, vamos a ir dando lectura a la nómina de los colegas. A votación. Diputado Pedro Aliana. Diputado Pedro Aliana, ausente. Diputado Ángel Paniagua. Por la aprobación de este proyecto. Versión Senado, sí. Diputado Julio Mineur. Por la aprobación. Diputado Hugo Ramírez. Diputado Hugo Ramírez. Diputado Hugo Ramírez. Ausente. Diputado Carlos Osorio. Versión Senado. Por la aprobación de este proyecto. Diputado Sebastián Villarejo. Aprobación Senado. Diputada Celeste Amarilla. Por la versión Senado. Celebrando que el ambivalente Partido Colorado hoy coincida con mis principios. Gracias. Diputado Raúl Latorre. Por la aprobación de la versión Senado, presidente. Diputado Arnaldo Samaniego. Por la aprobación, versión Senado. Diputado Sebastián García. Versión Senado. Diputado Emilio Pavón. Diputado Emilio Pavón, ausente. Diputado Luis Urbieta. Por la aprobación, versión Senado, presidente. Diputado Arnaldo Rojas. Diputado Arnaldo Rojas. Ausente. Diputado Freddy De Clesis. Diputado Arnaldo Rojas. Diputado Arnaldo Rojas. Diputado Senado. Diputado Ariel Villagra. Diputado Ariel Villagra. Por la aprobación, versión Senado, presidente. Diputado Pastor Vera. Diputado Pastor Vera. Diputado Pastor Vera. Diputado Pastor Vera. Diputado Pastor Soria. Por la aprobación, versión Senado. Diputado Erick Valdés. Diputado Erick Valdés. Ausente. Diputado Nazario Rojas. Por la aprobación, versión Senado. Diputado Carlos María López. Diputado Carlos María López. Ausente. Ausente. Diputado Roberto González. Por el rechazo, presidente. Diputado Eber Noguera. Por la aprobación, presidente. Versión Senado. Diputado Eusebio Albarenga. Diputado Eusebio Albarenga. Ausente. Diputado Fernando Hortellado. Diputado Fernando Hortellado. Por la aprobación, presidente. Versión Senado. Gracias. Pínola. Aprobación. Diputado Enrique Busárquiz. Diputado Enrique Busárquiz. Ausente. Diputado Miguel del Puerto. Diputado Miguel del Puerto. Ausente. Por la aprobación. Gracias, gracias, diputado. Diputada Esmerita Sánchez. Diputada Esmerita Sánchez. Ausente. Diputado Hugo Ibarra. Diputado Hugo Ibarra. Aprobación. Versión Senado. Gracias. Diputado Celso Kennedy. Diputado Celso Kennedy. Ausente. Diputado Avelino Dávalos. Por la aprobación. Versión Senado, presidente. Diputado Roque Sarubi. Diputado Roque Sarubi. Por la aprobación. Versión Senado, presidente. Gracias. Diputado Walter Hart. Walter Hart. Por la aprobación, presidente. Diputado Edgar Ortiz. Por la aprobación. Versión Senado. Diputado Colin Soroka. Por la aprobación, presidente. Versión Senado. Diputado Hernán Rivas. Por la aprobación. Versión Senado. Diputado Fernando Orelloni. Diputado Fernando Orelloni. Ausente. Diputado Rubén Balbuena. Por la aprobación. Versión Senado. Diputado Derlis Maidana. Aprobación. Versión Senado. Diputado Hugo Capurro. Diputado Hugo Capurro. Ausente. Ausente. Diputado Miguel Cuevas. Versión Senado. Diputado Jorge Ábalos. Atención, presidente. Entendiendo que toda modificación del Podido Penal debe ser estudiado dentro de un marco. Diputado Tomás Rivas. Por la aprobación. Por la aprobación. Versión Senado. Diputado Esteban Samaniego. Favor de respeto a la propiedad privada, presidente. Versión Senado. Diputado Justo Zacarías. Versión Senado, presidente. Aprobación. Diputado Arroya Torres. Diputado Arroya Torres. Ausente. Diputado Ulises Quintana. Por la aprobación. Versión Senado. Diputado Carlos Noguera. Diputado Carlos Noguera. Ausente. Diputada Rocío Aved. Aprobación. Diputado Jorge Brites. Diputado Jorge Brites. Ausente. Diputado Manuel Trinidad. Diputado Manuel Trinidad. Ausente. Diputado Blanca Vargas. Versión Senado. Diputado Sergio Rojas. Ausente. Diputado Néstor Ferrer. Diputado Néstor Ferrer. Por la aprobación. Versión Senado. Gracias. Diputado Edgar Acosta. Versión Senado. Diputado Ericko Galeano. Por la aprobación. Versión Senado. Presidente. Diputado Tito Ibarrola. Diputado Tito Ibarrola. Ausente. Diputado Marcelo Salinas. Diputado Marcelo Salinas. Ausente. Diputada Katia González. Ausente. Diputada Adel Pilar Medina. Por la aprobación. Versión Senado. Presidente. Diputado Rodrigo Blanco. Ausente. Diputada Jazmín Narváez. Aprobación. Versión Senado. Diputada Rocío Vallejo. Aprobación. Aprobación. Diputada María López Rotela. Diputada María López. Ausente. Diputado Carlos Núñez. Aprobación. Versión Senado. Presidente. Diputado Carlos Rejala. Diputado Carlos Rejala. Ausente. Diputado Juan Carlos Galaverna. Aprobación. Versión Senado. Diputado Reinaldo Rodríguez. Diputado Reinaldo Rodríguez. Ausente. Diputada Norma Camacho. Ausente. Diputado Tadeo Rojas. Por la aprobación de la versión Senado. Diputado Celso Maldonado. Diputado Celso Maldonado. Por la aprobación de la versión Senado, presidente. Gracias, diputado. Diputado Carlos Silva. Diputado Carlos Silva. Ausente. Diputado Ramón Ayala. Aprobación. Versión Senado. Gracias. Diputado Juan Acosta. Aprobación. Versión Senado, presidente. Diputada Cristina Villalba. Gracias, presidente. Aprobación. Versión Senado. Gracias. Diputado Teófilo Espínola. Diputado Teófilo Espínola. Ausente. Diputado Basilio Núñez. Invasión es crimen, presidente. Versión Senado. Diputada Marlene Ocampos. Versión Senado. Diputado Edwin Reimer. Por la aprobación, versión Senado. Diputado Pedro Aliana. Aprobación, versión Senado. Gracias, señor. Diputado Hugo Ramírez. Por el rechazo, presidente. Diputado Emilio Pavón. Ausente. Diputado Arnaldo Roja Férez. Ausente. Diputado Ariel Villagra. Ausente. Diputado Pastor Vera. Ausente. Diputado Eddie Valdés. Ausente. Diputado Carlos María López. Ausente. Diputado Eusebio Alvarenga. Diputado Enrique Busárquiz. Ausente. Diputado Melita Sánchez. Ausente. Diputado Celso Kennedy. Diputado Fernando Orelloni. Ausente. Diputado Hugo Capurro. Ausente. Diputado Roja Torres. Por el rechazo, presidente. Gracias, señora. Diputado Carlos Noguera. Ausente. Diputado Jorge Brites. Ausente. Diputado Manuel Trinidad. Ausente. Diputado Sergio Rojas. Ausente. Diputado Edgar Acosta. Ausente. Diputado Tito Ibarrola. Ausente. Diputado Marcelo Salinas. Ausente. Diputado Katia González. Ausente. Diputado Rodrigo Blanco. Ausente. Diputado María López Rotela. Ausente. Diputado Carlos Rejala. Ausente. Diputado Reinaldo Rodríguez. Ausente. Ausente. Diputado Norma Camacho. Ausente. Ausente. Diputado Carlos Silva. Ausente. Diputado Teófilo Espínola. Ausente. 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 Gracias. Suficiente mayoría para la aprobación, cuarenta y nueve votos en total. Aprobado en general, vamos a someter a consideración en particular, damos lectura por secretaría. Artículo primero. A consideración, no hay oposición, aprobado. Artículo segundo. A consideración, no hay oposición, aprobado. No. El último artículo de forma queda sancionado el presente proyecto de ley y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente punto. Con cuarenta y nueve votos, entonces, de esta manera ya se confirma la aprobación de esta ley. Y la modificación del artículo ciento cuarenta y dos del Código Penal para aumentar las penas por invasión a la propiedad privada. Estamos hablando de hasta diez años, Jenny. Exactamente. Uno de los... Bueno, ahí está la información. Entonces, se acaba de aprobar esto. Hay que ver la reacción que va a haber a partir de este instante. Edgar con vos y ya continuamos. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el Lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantener los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza en Egeo. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales. Acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobrecampo vía Área 3, teléfono para reserva, 0-9-8-6-4-4-4-3-3-3. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22.30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el Área 4, frente a la Plaza Caracara de Libre. 0-9-8-4-9-5-5-8-5-8. Seguinos en Instagram y Facebook, Territorio Asadero. Te duele la cabeza, la espalda y la garganta con Profenol. Olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo. Y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quimfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto al de la patrona. Recicolor. Cheguzán en Ciudad del Este, venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana, no te pierdas el cerdo desmechado Cheguzán. El asado en un sándwiches del Iberi 0983-1333. 12 con 51 minutos. Bueno, vamos a continuar. Por favor, si podemos ir a Gerardo, juega hoy Libertad. Tenemos partidos de la Champions. Hoy partidazos que vamos a tener por la Liga de Campeones. Atalanta está empatando con el Young Boys 0 a 0. Este partido corresponde al grupo de Manchester-Villarreal. Zenit-Malmo 0 a 0. Pero acaban de comenzar los partidos, son 6-7 minutos de fútbol. A las 15, Bayern Múnich, Dinamo de Kiev. Manchester United. Villarreal. Tres de la tarde, Benfica-Barcelona. Quince horas, Wolfsburgo-Sevilla. Salzburgo-Lille. A las tres de la tarde. Y Juventus-Chelsea a las tres de la tarde. Y a las 20.30 quedamos con la otra semifinal de la Copa Libertadores. Barcelona versus Flamengo. ¿Está bien? Presidente, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, Bruno, ¿cómo andamos? Bien, excelente. ¿Cómo están las cosas en libertad, presidente, para hoy? Bien, estamos prestos ya para el partido. Practicamos bien durante las semanas. Hablamos mucho con el plantel, están bien motivados. Y bueno, ya, como siempre yo digo, nosotros somos gerenciadores de las cuestiones. No más, son ellos los que juegan y ya depende de ellos. Ahora, tu visión futbolística, ¿cuál es, presidente? Porque entras y te podés exponer a que el rival te liquide con un gol. No sé si viste anoche lo de Mineiro Palmeiras, ¿verdad? Que Palmeiras tuvo una frialdad, una estrategia, que lo terminó metiendo a la final, pescando el error del rival, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, se da un poco esa dicotomía o esa doble elección que uno tiene o dos caminos que tomar, ¿verdad? ¿Cuál es un poco tu pensamiento sobre eso? Bueno, mira, lo estuvimos analizando y hablando ayer con los jugadores y es totalmente cierto lo que vos decís, ¿verdad? Es lo que estuvimos hablando anoche. La idea principal nuestra y de todo el plantel es, la premisa principal es mantener nuestro arco en blanco, ¿verdad? Y de ahí salir a buscar los goles, ¿no? Ir como loco a tratar de nivelar la entrada, ¿verdad? Y de protegernos atrás porque sabemos que en sus contrabolves son muy rápidos, son jugadores hábiles y nos pueden dañar, ¿verdad? Y haciendo un nuevo gol, ahí sí se complica bastante toda la situación. Ahora, presidente, en el partido, ¿no crees que se cometieron demasiados errores tácticos? Sí. Porque yo creo que ahí se pudo haber sacado un mejor resultado. Totalmente, bueno, no solamente errores tácticos, errores puntuales en la salida, yo creo que no fue un buen partido de algunos jugadores y son conscientes de ellos, no hemos hablado, hemos visto los videos, hemos repasado las jugadas, y bueno, son, ¿qué te puedo decir? Son errores que de repente en estas instancias te cuestan goles. Por ahí en el campeonato esos errores pasan desapercibidos porque no terminan en goles, pero en estas, en ambas jugadas y ese último día que se me logra que porque había pegado a un réferes también fue una pelota perdida por nosotros en la salida. O sea que son errores que hay que, como te digo, hay que tener mucho cuidado en esta distancia porque acá no te perdono. Totalmente, totalmente. Dani. Sí, el saludo para el presidente, doctor. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué se juega hoy? Porque uno dice una clasificación, dos meses donde prácticamente hasta la propia hinchada podrá estar como varios jugadores porque me parece que muchos nunca se metieron en este semestre, ya sea por el título logrado en la apertura o por lo que pueda significar. Y si no se logra, en el torneo local están muy rezagados, no se nota una mejoría importante. Deportivamente ya consiguieron los objetivos. Entonces, ¿qué está en juego esta noche para el club cerrando lo que va a ser el semestre? Para nosotros es muy importante. Eso lo estuvimos hablando ayer también con el plantel. porque muchos de repente son jugadores que han venido hace poco tiempo y por ahí no sienten todo lo que es la institución. Pero para nosotros, que hace muchos años estamos ahí, para nosotros es una distancia histórica donde si vos me vas a elegir te diría que es el partido donde tenemos que tratar de poner todo lo que tenemos para revertir ese marcador adverso. Sabemos que va a ser difícil, pero la historia del club así nos pide, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes de eso y para nosotros es muy importante el partido de hoy. Es muy importante. Por lo que decís, capaz algunos que son medio nuevos lo toman como un partido más, algo más de laburo, de la profesión. Entonces, ustedes se encargaron de decir lo que significa para la historia de libertad eventualmente un pase a una final internacional. Y sí, porque es que están viniendo de las inferiores y este ya sabe lo que es el club, sabe lo que es el club, ya tiene ese sentido de pertenencia. Entonces, por ahí tiene un club más. De repente algunos que vino recién y que todavía no se adapta bien, no entiende muy bien. Es como vos decís, son profesionales, es un trabajo que tratan de hacer lo mejor posible, pero por ahí no tienen esa garra o ese club que uno le da cuando es inca o cuando uno le mete garra en el laburo, ¿verdad? Pero sí, sí estuvimos, yo creo que está bien consciente el papel de eso. Y también tenemos jugadores que son muy experimentados, que pueden ayudarle a los otros. Presidente, ¿es cierto que habría una intención de cambiar el nombre del Estadio de Libertad? Sí, sí. Mira, te agradezco el hecho de que me hayas tocado ese tema porque hubo una publicación que el Departamento de Prensa es nuestro. La intención, te explico cuál es, la intención de la Comisión Directiva de llamar a una asamblea para cambiar las denominaciones de nuestros estadios, está cierta. Lo que no tenemos es todavía una fecha, porque pensamos alguna fecha que estaba muy cercana y chocaba con estos partidos. Hoy para nosotros es más importante el partido de hoy, y si seguimos en la Copa, el cantonato local, la Copa de Paraguay, tenemos inversiones que estamos haciendo en nuestra cancha, tenemos inversiones que estamos haciendo en el centro de entrenamiento, en la aviación. Y yo creo que no es bueno hacerlo en este momento. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero no tenemos fecha, vamos a hacerlo más adelante. Pero ¿cuál es el nombre, presidente, que le van a poner al club? ¿O sería un nombre comercial? No, no tenemos. Te mentiría, bueno, si te digo cuál es, porque no tenemos. No tenemos, vamos a dejar eso en su momento, y ahí veremos que sus creencias existen, y veremos cuál es la mejor, o cuál es la que se quiere, y veremos eso cómo hacer, pero realmente en este momento no hay ninguna intención de tener un nombre específico, ya sea de persona, de identidad comercial, o de algún jugador, o otro presidente que haya habido en el club, o alguna persona que haya ayudado al club. O sea, no tenemos absolutamente nada. Horacio Cartes no sería nada descabellado, ¿no?, esa posibilidad. Y te repito, no tenemos ninguna preferencia, ninguna opción todavía, porque no se ha abarajado absolutamente nada. Bueno, presidente, muchos éxitos para hoy, y que ojalá, ojalá salgan las cosas, y tengamos un representante paraguayo en la final, nada más y nada menos la final soñada de libertad. Gracias por atendernos, muy amable. No, no, es que agradecido soy yo siempre por las diferencias que ustedes tienen, y como muy bien decía, ojalá, ojalá podamos acceder a una final, porque no solamente por ser libertad, ¿verdad?, sino por el hecho de ser un equipo paraguayo, porque hace rato, esto va a enaltecer un poquito a nuestro fútbol, que hace un tiempo no estamos participando en ninguna final, y esto le va a ayudar. Muchísimas gracias. El doctor Ditore, presidente del Club Libertad. ¿Hace cuánto no llenaste tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas activa 89 y activa 92, el disele activa S10 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur, en el Mariscal, celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la R de Restaurantes, una gran variedad de propuestas gastronómicas para compartir en familia y con amigos, todo lo que quieras probar en un solo lugar. Te esperamos todos los miércoles de septiembre y octubre, con promos y descuentos imperdibles. Shopping Mariscal, 25 años, celebrando con todas las letras. Llegó la Liquiband Online a Electrovan del 28 al 30 de septiembre. Aprovecha, ingresa a nuestra web, www.electrovan.com.py y aprovecha los super descuentos que tenemos para vos. Compra de manera rápida y segura. Además, pagando con tus tarjetas de crédito, hasta 12 cuotas sin intereses Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Candilejas, con las mejores máquinas del país. Te espera viernes y sábados con shows en vivo, degustaciones y barra libre de tragos. Sorteos especiales y torneo de Big Bingo, con 12 millones en premios. Promociones especiales por el mes de la primavera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario Bruselas. Casi San Martín. Quiniel ATT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de cinco años. Seguí jugando con tu Quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como arroba Quiniel ATT. Quiniel ATT, comprometidos con todo un país. Arreco Iris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta. Un excelente producto que viene en cuatro presentaciones con menta y boldo, con cetrón y burrito, con té verde y sabor limón. Y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta, arco iris. Otro golazo de arco iris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arreco iris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, Bruno. El saludo para vos a los compañeros, a la audiencia. Bueno, intriga saberlo de Libertad. ¿Qué equipo va a poner Garnero finalmente? ¿Va a jugar Enciso? ¿No va a jugar Enciso? ¿Va a jugar Banchioni? ¿Lo va a hacer Matías Espinoza? ¿Va a jugar de titular Tacuara con Sebastián Ferreira? ¿Cuál es el equipo de Libertad? Vamos a fondo con eso, por favor. Bristol, la mejor recasa de electrodomésticos del país. En Bristol aprovecha solo por esta semana una cuota de regalo en celulares. No esperes más. Esta promoción es en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta celular. Samsung Galaxy A02, precio normal. 18 cuotas de 118 mil guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 79 mil guaraníes. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.p Y pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país pechugón. Paraguayo como voz y sponsor oficial del albio roja. Redescubrí los yogures trebol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siembre en sus tres variedades. Sucosos, Nesquik y Trixes de Nestlé con la calidad de la cooperativa Shorty Serres. Lácteos trebol, nutre tus emociones. Sí, Gerardo. Bueno, 24 jugadores están concentrados desde el día de ayer en la sede del Club Libertad. El día lunes habían practicado en horas de la noche en el Defensores del Chaco y ayer en la última actividad lo hicieron en la sede de Tuyucua. La probable formación que prepara Garnero para la fecha específicamente a partir de las 18.15 en el partido de vuelta recibiendo al Bragantino bajo la conducción arbitral del argentino Néstor Pitana. Martín Silva, Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barbosa y Leonel Bagnoni. Héctor Tito Villalba, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez y Lorenzo Melgarejo. Ojo que aquí radica la duda de Garnero donde en esta posición también puede arrancar Rodrigo Bogarin. Pero yo particularmente le pongo fichas a Lorenzo Melgarejo. Quien ofensiva al doble nueve, Sebastián Ferreira junto a Oscar Tacuara Cardoso. Además de estos mencionados aparecen el portero Carlos Servín, Iván Ramírez, Iván Pírez, Matías Espinosa, Javier Baez, Marcelo Díaz, el chileno quien vuelve después de mucho tiempo se recuperó de las afecciones musculares que padeció desde que llegó prácticamente a nuestra capital. Guautista Merlini, Rodrigo Bogarin, Pedro del Valle, Iván Franco, Julio César Enciso, Marcelo Fernández y Ramón Martínez. Repito, 24 jugadores a las órdenes de Garnero pensando pasar a la final de la Sudamericana al significarse en el Centenario de Montevideo el día 20 de noviembre de este año, Bruno. Gerardo, ¿para vos quién es el jugador más importante en la historia del Club Libertad? Sebastián Papi y Pleitas, por lo que cuenta la historia. Sebastián Pleitas. Sí. Y después detrás, muy cerca también, Coquito Martínez. Ah, vos sabes que yo te iba a decir Eulogio y acá Luis María me dice que el estadio debería llamarse Estadio Eulogio Martínez. Sí, sí. Porque Eulogio Coquito Martínez formó parte de la generación Doral 55 Libertad y después va al Barcelona. El equipo del siglo. Sí, no, y aparte de eso marca el primer gol en el Nou Camp que eso siempre contamos y fue un jugador internacional. ¿Él no ganó también la Copa América del 53? ¿O no estuvo en ese equipo? No, no, no. Él ya fue a Posteriori, ¿verdad? No creo, no, 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 no. ¿Y Pleitas qué hizo? Contame un poco la historia de Pleitas. Pleitas también, Sebastián Pleitas fue en España, era un jugador extraordinario. Yo particularmente no lo he visto, pero por lo que me contó por ejemplo mi padre era un jugador terriblemente habilidoso y tenía gol. No, no, pero acá no hablamos de habilidad ni quién fue mejor. No, no, no. Sino el más emblemático. Por eso yo te hablé de Eulogio Coquito Martínez por lo que significa. No, por la calidad que se veía y por lo que hizo en Europa. Sí. Era una especie de Messi en su época, en su momento. Pasa que en ese tiempo no se mediatizaba mucho a la... ¿Usted entiende? ¿Verdad? Pero lo de Eulogio Martínez indudablemente es la figura emblemática de libertad. De libertad del 55. Que fue justamente a recibir en España y había fallecido en forma trágica. Coquito Martínez. Pleitas, estoy viendo, Eulogio Gerardo jugó en el Real Madrid. Sí, en el Real Madrid. En el Real Madrid. En el Real Madrid. En el Real Madrid. Sí. Falleció luego en España. Sí. Repentinamente había fallecido muy joven y era un extraordinario jugador. O sea, él viste. Después, Pedro Antonio Sibil también, por ejemplo, que era un... que hasta ahora sigue viviendo. O le ponés, no sé, puede ser también campeones de, no sé... Del 55. No, no, sí, estadio campeones del 55. A mí me impactó la opción que tiró Ariel, pero muy realista también. Horacio Cartel. Estadio HC. HC. Pero eso va a terminar después sacándose de vuelta ese cartel con el paso del tiempo. No, no, pero es que nada es para siempre como dice la música, mi querido. Aquí estamos hablando de las polcas. El Leo cuando tiene 16 años, en 2005 se reestructuró. Antes se llamaba Stroessner también en una época. Pero ¿sabes que hay gente historiadora liberteña que te dicen que nunca existió que es bola eso? Que es bola que se llamaba. No, no, no. No, te estoy diciendo que algunos... No, 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 pero estaba en la entrada... Pero lo de Leo sí es... Sobre las vidas. ...oficial ante esa disputa histórica que mencionas. Nicolás Leo está dando en la entrada al vestuario. Va a entrar por Artigas y está grande el doctor Nicolás Leo. Siempre era el tour que yo hacía con los colegas extranjeros cuando venían a investigar el tema de FIFA y compañeros. Y cuando venían se volvían locos. Sí, no podían creer, ¿verdad? Claro. Bueno, vos sabés que... Pero no hay algunas prohibiciones. Hay estadios que, por ejemplo, no le podés cambiar el nombre. Digo, no hay algunas prohibiciones, por ejemplo, ya que Arios y personas vivas así. Sí, pregunto, pregunto. Bueno, pero y Nicolás Leo a nivel nacional procesado y todo con casos FIFA y todo como era el nombre del estadio. Claro, pero viste que en algunos países, o sea, yo ya salgo de la esfera netamente deportiva, hay lugares que tienen, por ejemplo, ese impedimento. Si está vivo no se puede. O te dicen no, pero si tiene algún antecedente... En el Real Madrid se armó una polémica porque viste que ahora se está remodelando el estadio, todavía se está trabajando en el Santiago Bernabéu. Hablando de eso, hoy el gobierno español 100%, ¿eh? Sí, 100% de público en la liga española. Sí. 60% creo que hoy para la Champions. No sé si ya cambiaron eso, pero era 60% hasta ayer que estaba leyendo. No, a lo que iba es lo siguiente, Santiago Bernabéu querían cambiarle el nombre y estaban buscando una cuestión comercial y cómo saltaron los socios de ninguna manera, ¿verdad? Otros propusieron, por ejemplo, el caso de Alfredo Di Stéfano, que ya... Hay otro estadio que el de... ¿Viste que tienen? Ahí donde jugó... El Maracaná también tuvo la intención de cambiar. O sea, no, el Di Stéfano, allí jugó el Real Madrid toda la temporada mientras estaba remodelando. del Real Madrid sería como la ollita para que se entienda. Y hace poco el Maracaná. El Maracaná querían... Pero no por una razón comercial. No. Por el tema de Pelé, ¿verdad? Pero, fíjate... Yo creo que el día que se muera Pelé, yo creo que varios estadios van a ir... Entonces volvemos al tema, esperá, y lo homenaje que en vida o no se tiene que morir para que después... Pero no hay muchos de gente viva, estadio, yo digo, relevantes. No, pues en la Cancha de Libertad era una de las... ¿Te acuerdas que Cerro cuando acá se habló mucho que cuando se remodeló también, hablábamos con Juan José Zapagui, él era de la idea de no cambiar, aunque inclusive había ofertas comerciales... Un hombre comercial, Tadaro, me acuerdo. Había ofertas comerciales. Después quedó un hombre comercial por 20 años por tal estadio. Juan Pablo Rojas, así se llama la olla azulana. Yo te recuerdo Rogelio Silvino Liviere era un cura, un monseñor, ¿verdad? No, acá no tenemos naming rights. No, él que donó el predio, familiar del señor Rogelio Liviere fue cura. Pero no, al familiar el que es cura, Él donó el predio de Dos Bocas. Ah, muy bien. Bueno, y después tenés el Manuel Ferreira que, bueno, cambiarle Manuel Ferreira encontraron medio una vuelta. Ahí puede ser el día que don Osvaldo tocó madera en ustedes más, ¿verdad? Yo creo que ahí podría ser porque él está, no, ya sé, pero lo de Osvaldo después trasciende por los campeonatos, por todo lo que logró, porque Manuel Ferreira fue uno de los presidentes más importantes, porque él fue el que inició la construcción del estadio Manuel Ferreira, del para uno, ¿verdad? Claro. Y imagínate, gusta William Paz también, pero se tuvo preeminencia lo de Manuel Ferreira, pero acá pues es la cuestión, vos tenés que poner en contexto el tema de primero la persona si ya no vive, qué logró y la actualidad, porque vos le decís Manuel Ferreira a un muchacho de 20 años, no sabe quién es Manuel Ferreira, no sabe que, por ejemplo, era un empresario, ¿verdad? Que era presidente del Club Olimpia que fue el que... El día no comienza cuando uno nace. No, ya sé, Ariel. el padre, hay que enseñar el pasado. Un voto muy idealista, Ariel, pero ¿sabes lo que pasa? En el tema de... Pero Ovaldo Domínguez no se merece, peor. Claro que se merece. Ovaldo no ganó la Copa Libertad y todo lo que ganó en los Límpios no ganó Manuel Ferreira. O sea, porque vos abriste la puerta nomás ya vos sos dueño de la casa. No mezcla las cosas, lo que yo te digo nomás es que no se puede justificar porque... ¿Cómo el olimpista no va a conocer al hacedor en su estadio? Papá, hagan... Hacé obligarle a tu hijo que lea la historia. No. ¿qué te pasa? Mira de respeto. no, no, está lindo el tema. De 50 a 100 su RPM de... Y mira que acá es medio flojo en el sentido siguiente porque cuando yo dije el tema del naming del comercial, fíjate que en el caso de Olimpia, Olimpia hizo un acuerdo pero no es tan fuerte o tan flexible. No, 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 no. Olimpia en estos momentos se llama la telefónica Manuel Ferreira. No, 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 no. O sea... Si, pero nos pega, no, no, entra. Igual que la Conebol Libertadores que le quieren... Nadie dice Conebol Libertadores. No, pero eso es una cuestión de... Pero dicen la Copa Libertadores o la Libertadores. Como también se dice Champions League pero es UEFA Champions League. Esa es una cuestión más de... ¿Sabes lo que vos sea? Por ejemplo, lo que sí hacen son los que tienen los derechos por una cuestión, ¿verdad? De que ellos tienen que hacerlo, ¿verdad? Pero lo que pasa, Bruno, es que a lo que apuntaba Ariel, acá y ahí capaz sea por una cuestión cultural, estructural, casi todos los estadios a nivel regional para no decir mundial... ¿Tienen nombres comerciales? No, no. Son más conocidos esos estadios por su apodo. Ni siquiera el nombre comercial. No, pero ya tienen nombres comerciales, Dani. Sí, pero no se... Esa es la avanzada hoy, es tener el nombre comercial. Claro, pero casi nadie... Pero no le entra al seguidor, no le entra. Yo lo que voy, no, Mariel, no estoy yo propugnando que no se lea la historia. Claro que tenés que saber tu historia, pero a lo que yo voy es a que me parece que Osvaldo tiene más preeminencia que Manuel Ferreira. Hizo más cosas importantes para el club. Perfecto. Eso nomás es lo que estoy diciendo. Pero eso... Claro que tenés que conocer. No, pero no por la actualidad, sino por la historia y el aporte. El deportivo Zapito. Tienes que saber, amigo, de dónde es tu club, por qué se llama Zapito, no sé. Es como que vos no sepas de tu familia de dónde es él. Eso se hace por asamblea, ¿verdad? Claro. Por eso yo creo que lo tuyo puede correr lo que vos le decías, editor, ¿eh? ¿Qué es lo de HC? Horacio Cárden. Estadio... Los socios votaron... Único líder. En gratitud a los 21 años. Así va a ser. ¿Qué te pasa, Ariel? Póngale la porca colorada y me voy a hacer la más acá. Está proponiendo Horacio Cárden el nombre del Club Libertad. Estamos presumiendo. ya está adelantando uno de los que va a pasar. Espera, espera, ¿cómo va a gritar el... El único líder, HC... En la asamblea. Va a llevar el nombre del Estadio de Libertad. ¿Eh? Así va a ser. Propongo, moción, señor presidente. Se está perdiendo el tiempo. Don Horacio Cárden, Nuestro Papago Azul. Nuestro Papago Azul. Nuestro Papago, si así es. Hacedor, la puta 21 años. No, pero Libertad. La Verongo va a ser el que va a ser eso. Y de ser un equipo que había ganado cuatro o cinco títulos. No, no me está entendiendo. ¿Quién? No, el que va a proponernos va a decir Hacedor. Porque a lo mejor va a ser un hurrero, no sabemos. Porque Libertad tiene mucha gente de la creme. Es un término hurrero. Es un término... ¿Hurrerítico? Sí, sí. No, ¿Cómo se llama este señor? Un golea con el... No, no. No, no. no. Va a decir, acá nuestro Papago Azul, nuestro líder, nuestra Ñan de líder, la... la... la coja con la Ñan de libertad, quizá, a la Horacio Cárden, a la... ya movía a la Jera, porque... un mes cego, tipo, a la Libertad, ahora ha chocado, así, no, no, no va a decir, que la sé. No, ¿Cómo ha sido, Fino? Un hurrero. ¿Cómo ha sido un hurrero? Primero, ¿cómo se llama? Primero, ¿cómo se llama? Es de Mola López. Primero que te equivocas, porque el que va a proponer no va a ser Chacoré, sino va a ser un dirigente. Y Chacoré se llama hurrero. Ay, Chacoré. ¿Puede ser un dirigente? ¿Puede ser un dirigente? Sí, sí. No, ya sé. Hay que montarle, hay que montarle un segundo nombre. No, por eso te la cremé. Llámale a Diego Marini, vamos a molestarle. Le decía una cosa, Horacio Cartacán, hubo un estadio que se llamó Roberto Vete, ¿verdad? Ah. ¿Se acuerdan? Claro. Ídolo de la Juventus, de selección de Italia. Eso también, Francisco Campos, tampoco es que tenía demasiado. Pero ese es una cuestión de... Bueno, ¿sabe qué? No, no, Francisco Campos fue un pionero. Ese fue el primer naming right. Ese fue el primer nombre comercial. Pero, ¿y Horacio Cartacán no tiene acaso su fundación? ¿Él tiene? ¿Puede ser? Estadio Fundación H. Horacio Cartacán. No, 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 de ella. Por eso, ¿sabe qué? Y el centro de entrenamiento Nuevo Olimpia se llama Marco Trobato, que es un nombre de persona viva. Y la Villa Olimpia se llama Oscar Carísimo Neto. Sí, ¿cierto? ¿Todo está bien? Bueno, pero yo... Pero el estadio es diferente. Lo único que yo te digo... En la región es cierto, vos conocés más, por ejemplo, el Baracaná se llama Filo... Roberto Filho, que era un periodista. El Morumbí, el Morumbí tiene otro nombre. Mario Roberto Filho. Mario Roberto Filho. La Bombonera, por ejemplo, se cambió, como vos decís, era Camilo Sichero, y después se cambia a Alberto J. Armando. Exacto, era presidente. Porque ganó la libertadora aquella vez, compadre Osvaldo. Y vos decís, por ejemplo, Américo Vespucio, vos decís, ¿verdad? Vespucio Liberti, River. Liberti, bueno, nadie conoce, si hemos nombrado. Por eso, por eso. Yo te digo que a nivel regional y a nivel mundial, son pocos. A ver, para que no digan, hubo en Europa, y en Europa, eh, Signal Iduna Park, es el nombre comercial. Los de la zona no le llaman así. No. Tienen su nombre. Pero yo, te voy a decir, lo que sí voy a decir en vida, el día que si yo sigo vivo, don Osvaldo, deja de existir, porque bueno, todos tenemos que morir en alguna, en algún momento de la vida, por una cuestión, este, de la vida. Si yo estoy vivo, y don Osvaldo se muere, yo voy a proponer que el estadio Manuel Ferreira se llame Estadio Osvaldo Domínguez Dí. ODD. El que, el más grande dirigente de todos los tiempos. Que se molesten conmigo los que se molesten. Y haría el que proponga entonces Horacio Carter, Club Libertad, el estadio, y ya está, se acabó. No hay ningún problema. Hugo Chávez, el neo, pero yo soy deportivo, no, no, no. ¿Cómo está? Y la nueva olla, Zulana. Simplemente, no, yo no estoy proponiendo nada. Yo simplemente... ¿Vos crees que se llama la olla? Quiero escucharle. Estamos presumiendo nosotros que se va a llamar así. No soy proyectista del caso. Vos sos proyectista ya declarado. Si yo, yo, vos dijiste que es una posibilidad. Yo te digo lo que va a pasar. como proyectista. Ah, voy a estar diciendo lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Lo de la, lo de la olla, ¿cómo va a ser, señor proyectista? No, no, no. Lo de la olla, yo no sé, pondría... Y hay que esperársela. No se toca lo de coronel Pablo Roca. no se toca. Pero nuestro coronel, no sé, no, no. No, 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 no. No, Si raspas me parece que todos los profesores. No, 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 por eso te digo, me parece que nuestro... No, yo, yo le pondría a ser a Nino Arrúa. En serio te digo. Y así como lleva el estadio Arsenio Orico, fue la futbolística emblemática de todos los tiempos, el Nino Arrúa. Y sí, amigo, fue el más grande jugador de todos los tiempos de Cerro, y trascendió internacionalmente, y jugó en la celda, no sé, yo le llamaría la misma cosa, no sé, el día que se muera Julio César Romero, por ejemplo, yo creo que se merece un reconocimiento de Luque, porque caramba, el tipo campeón de América. Por lo menos una tribuña, yo lo sé no. Claro, no, no, pero... Julio César Romero, el estadio luqueño, el viejo estadio tenía una preferencia muy linda, el resto no era, y esa preferencia se hizo cuando él se fue a Cosmos. Sí. Con el dinero de la preferencia. Estuvo hasta hace poco, por eso el estadio con ese dinero se hizo, porque los otros sectores se hicieron para la Copa América, pero la preferencia tan linda que vemos grande, claro, es la de Julio César Romero yendo al Cosmos. Por eso, por eso. ¿Qué será que piensa la audiencia sobre esto? Vamos a habilitar el 41-51-730, 41-51-730. Gerardo, vos querés completar algo más, querés aportar también sobre esto? El tema está riquísimo, estupendo. Pero vos decís que va a haber proponentes que le van a decir, vamos a llamarle a Horacio Cártez al estadio. Sí, van a sobrar, van a sobrar proponentes. Yo fui el primero presidente. No, pero así, yo te digo una cosa, Libertad tiene, yo preguntaba de regidores, tiene seguidores muy intelectuales, tiene empresarios, tiene profesionales, pero si va a ser un hurrero, no va a estar diciendo, Horacio Cártez, el hacedor, no creo yo, eso que es. No va a ser un hurrero, no va a ser un hurrero. Eso es lo que te digo, no creo. Va a ser una persona de estas, dictores, toda gente profesional va a decir, el señor Horacio Cártez, eso es lo que te estoy diciendo. Hace 20 años tomó el hurrero, cuando estaba tal y tal, y proponemos, y van a estar ahí, y van a estar Kichi y boca adelante, con su cámara, sacando fotos. y si es Kichi por lo que va a decir, llamarle a Kichi también, pendiente. Vamos a hacer, vamos a hacer, que Kichi, mira que Kichi está en campaña, ¿eh? No, no, su campaña, a mí no me interesa, no, no, le vamos a hacer campaña a nosotros. El sábado, el sábado ya cometió un falso. El sábado ya perdió voto. ¿Qué hizo Federico? Y dijo que iba, no sé si apareció un audio donde, se le burla a los hinchas de los otros clubes, y dice que ese audio del año pasado, y él ya estaba en campaña, lo que pasa es que el sábado dijo que, le preguntamos alguna propuesta, y dice que iba a ser cancha de golf inclusiva. ¿Eh? Cancha de golf inclusiva, ¿te pasa que en la asunción, con toda la necesidad que tiene, cancha de golf inclusiva? Y entonces, le dijimos, no, es que va a ir acá, al barrio Pelopincho, a la... claro. Qué golf, no, déjame. Y cada vez, y cada vez, y cada vez que habla con la prensa, pierde votos. Entonces... No, 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 pero él es muy, entonces quiere decir que apunta a la, a la pomada, no, no, las necesidades son demasiadas. Bueno, es... No, vamos, vamos a militar. Acá, acá queda abierto para el hincho limpia, de Cerro de Libertad, de Guaraní, Nacional, yo creo que ya es intocable, Nacional no se tiene que tocar, Arsenio Erico no se puede tocar, eso sí que no me toco. De jugadores creo que no hay, más allá de Arsenio, yo creo que después no hay. Hay otro club que tenga el nombre de un... Pero a nivel internacional, siempre se apunta a los fundadores, a los, como es, hacedores, y esas cuestiones, no tanto al futbolista, demasiado crack tuviste que ser, para lo de Pelé, fíjate con lo de Maradona, la cancha de Napoli, desde la muerte. El San Paolo, el San Paolo, el futbolista... No, pero te digo, no es común. Fíjate que en Independiente, el nuevo estadio Independiente, la gente votó por Ricardo Bocchini, pero le pusieron Estadio Libertador de América. Y esa es la tendencia para que... Le puso comparada. Para que no haya... Exactamente, porque nadie, nadie va a ser 100%. Pero lo de Napoli, pues hay un antes y un después de Maradona, no se ha obrando. Fíjate, lo último fue lo de Peñarol, Peñarol que hace su nuevo estadio. Campeones del Siglo. ¿Cómo se llama? Campeones del Siglo. No me vas a decir que Peñarol no tiene héroes y próceres. El estadio nuevo de Argentinos Juniors pasó a llamarse Diego Maradona, en vida todavía Maradona. Claro, en vida. Pero el estadio nuevo de Argentinos, el viejo tenía otro nombre. Daniel Kichi. ¿Cómo se llama? Mario Kemper se llama el de Córdoba, pero ese estadio es municipal. Ese que nosotros conocimos, el que Gerardo se perdió en la plaza de Córdoba. ¿Está con él? Mario Kemper. Está Kichi, hermano, y tenemos que venderlo. ¿Está con él otro estadio emblemático? Pero es lindo. Espera, espera. Lindo tema. ¿No se llamó Bielsa el de Newell's? ¿O no le llegaron a ponerle? Sí, sí, sí. Ahora le pusieron a Marcelo Bielsa. El estadio Marcelo Bielsa en vida, sí, sí. Bueno, sí, bueno, técnico campeón con Newell's. Bueno, espérame. Gerardo, para cerrar, porque está Kichi, tenemos los oyentes, está Edgar, tenemos que avanzar. Ah, 3 de febrero cambió, pero dirigencia. Sí, dirigencia. O Don de Salud y Aranda. Y 12 de octubre también. Ah, por el Luis Salinas. Luisito de Salinas. Sí. A ver, y eso por mí en el futuro, seguramente se va a llamar Estadio de Salvador Cabaña, porque es el jugador más representativo que tuvo. Estadio de Kichi será. Bueno, Gerardo. 18-15, arranca el partido de vuelta. Libertad tendrá que marcar 3 goles. 2-0. Bueno, ya está puro Camelo, Gerardo, ya sabemos todo eso. Chao, Gerardo, te quiero mucho. Chao, hasta luego. Chao, chao. El viernes nos vamos, ya le dicen a Gerardo, Ariel. Prepárate, en serio te estoy diciendo. No te preocupes, vamos a Uber. A lo de Gerardo, ¿te crees, Federico? Vamos a comer un asadito en lo de Gerardo. ¿A qué hora? Puedo limpiar. A mí no sé, no me interesa, yo me hablo de Gerardo a comer el asado y después vemos qué hacer. No, espera, estoy jodiendo. Kichi. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Poné la música de libertad, ya sabés lo que va a pasar con el estadio, ¿verdad? Sí, escuché, estuve escuchando a todos los entrevistas, al doctor Rubén y Torres. Bueno, vos vas a, ¿cómo? ¿Hacemos la asamblea? Sí. A continuación, el socio en 1225, Gabor Martín Poca, tiene la palabra. Adelante, señor Kichi. Yo lo pondría al nombre del estadio Libertad del 55, el equipo Libertad del 55, porque fue denominado como el mejor equipo del siglo XX. ¿Campeones del 55? Campeones del 55, correcto. Ajá. Campeones del 55, lindo, Lindo, suena bien, los cupones. Y ahí te... Pero... Ese fue el equipo que jugó contra Barcelona, ¿verdad? Sí, contra River, la máquina. ¿Y le ganó a River? Sí, le ganó a River. Sí, 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 sí. Y Horacio Cárden, ¿no corre, Rivero Kichi? Atentique bien lo que va a decir. La preferencia, el sector preferencia, porque el estadio es una cosa, pues así como tiene la cancha de Nilo que tiene Marcelo Viesa y uno de los sectores se llama Gerardo Tata Martino. La TEA, se puede llamar, o sea que vos le quedas a una gradería y nomás a Carte y ya está. No, después es el sector de la preferencia. ¿Eh? Acuérdate que la preferencia se llama Genaro Riera Escudero, el palco oficial. ¿Cómo? Además, ¿se es rápido hablar? Genaro Riera, Genaro Riera Escudero se llama el sector del palco. ¿Y quién fue Genaro Riera? Genaro fue un expresidente de la institución Gumarela. Ah, expresidente, ah, bueno, gracias. No, preguntábanse porque ignoraba, yo desconocía esa información. Bueno, Kichi, está bien, está bien. Bueno, entonces, vos no aceptarías, lo de si va a votación o lo de Cártez. No, hay que ver, hay que ver, yo no aceptaría. O sea, si usted le preguntaba el nombre, como hicieron con el paralelismo, con Independiente, con Peñarol, con los nuevos estadios, siempre lleva nombre o equipo de jugadores que están ahí más renombrados. Sí. ¿Cómo que se llama el externo presidente de Peñarol? Damiani. Pedro Damiani. Sí. Su papá fue y después el hijo. Sí. Así fue, su papá fue uno de los jugadores de la Copa Libertadores. El Mir, bueno, vos sabés que, por ejemplo, el San Siro, le dicen los del Milan, le dicen San Siro, ¿verdad? y los hinchas del Inter, ¿cómo le llaman? A ver, Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza. ¿Sabe por qué? Porque Giuseppe Meazza jugó en los dos clubes, en el Milan y en el Inter, pero estamos identificados con Inter de Milán. Ajá. El estadio se llama Giuseppe Meazza, San Siro. Ahí está. Pero lo del Milan le dicen San Siro y no le dicen Giuseppe Meazza. Y el del Inter sí le dice Giuseppe Meazza. Correcto. Y yo llamo para darte otra vez a vos, bueno, chau, Kichi, te quiero mucho. Chau, muchas gracias. Campeón del 55, chau, Kichi, te quiero mucho. Campeón del 55 propone Kichi. Bien lindo nombre, sinceramente. Sí, porque esto, a mí, particularmente, personalizarlo no me gusta. O sea, fíjate, ustedes citaban, el Cárdenas se llama Oscar Harrison, ¿verdad? Si vamos a hablar del tema de... Ah, no sabía. Sí, sí. El defensor del Chaco no se puede cambiar. El estadio defensor del Chaco es intocable. Se cambió muchas veces. No, no, pero desde hace mucho que se llama Defensor del Chaco. Eso no se puede tocar. Eso sí que no se puede tocar. Jamás. Bueno, vamos a lo oyendo Lo que va a ocurrir por justamente, viste que el centenario va a ser el centenario hasta que se muera y eso, pero los clubes, está esto de, con el tema comercial va a ser algo imposible de parar y lo que ustedes recordaban, yo me acuerdo que una de las preguntas que se le hacía a Juan José Zapaga era por lo de la nueva olla. Porque si vas por una cuestión comercial, es increíble que ese estadio no tenga un nombre comercial. Porque por un lado dicen, no, pero tenemos que vender a los jugadores y no va a faltar el que diga, no es mejor llamarlo tal y retenerme un poco a tres, cuatro jugadores. Eso ya mirando un poco en el futuro. Vos sabés que hubo un acuerdo para hacer unos cinco shows grandes por año, hicieron el primero y después vino la pandemia. Increíble lo que le pasó. ¿Ah, cierto? Vinieron los Black and Peace, vinieron con otro grupo, una empresa brasileña. Ah. Había cerrado un buen dinero con Cerro y vinieron los Black and Peace un día de semana, me acuerdo, y después ya no, se hizo tipo un festival con otro grupo extranjero y después vino la pandemia y Chavo, acá no dice Alcide va el colega, saludo para Alcide. Saludo Alcide. San Paolo antes llevaba el nombre de un futbolista paraguayo, Atila Salustro. ¿Eh? El San Paolo dice. ¿En serio? No, yo no sabía. Ah, yo no sabía eso. Por Dios que no sabía. El San Paolo. Ah, mira, qué buen dato el de Alcide. Vamos con los oyentes, por favor, qué piensan de los nombres de los estadios. Distintos hinchas pueden opinar acá. Llegó en Berfín la promo Fanáticos Smart durante todo el mes de septiembre. Encontrá precios increíbles en tus celulares favoritos con cuotas desde 59 mil guaraníes y llevar regalos directos. Puedes realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita tu sucursal favorita de Inverfín en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828 o llamarnos al 021-288-3000. También en redes sociales y en www.inverfín.com.py Inverfín, la tecnología en tus manos. Toda la variedad de aceros, hierros en general. Encontrarás en hierro, mat, caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras, galvanizadas, chapas acanaladas, trapezoidales, molde tejas y termoacústicas. También disponemos ferrería para los herreros. Encontrarnos en nuestras 13 sucursales. Seguinos en Facebook e Instagram en arroba hierromad y en nuestra página web www.ierromad.com.py vino primero me dice acá alguien de Cerro en ese acuerdo que había mencionado que era por varios años para hacer shows internacionales. Nuestro colega Jorge Esteche dice, creo que en vida ya hay que llamarle Estadio ODD, dice, gracias a 100 me envió el mensaje a Tila Sanlustro. ¿Y quién fue a Tila Sanlustro? Mira vos, tenés que ser grande será para acá. De ahí San Pablo yo era Maradona. Maradona, imagínate vos. Bueno, hola, buenas tardes. Hola. Hola. Pasamos al 41517 30, 41517 731. Hola, pues ya. Hola, conmigo. Sí, con usted. ¿Cómo le va, señor? Todo bien. Levanta un poquito más tu voz, por favor. Bueno, ¿ahora? Sí, ahora te escuchamos muy bien. Espectacular. Yo creo que más pronto va a llevar el nombre de Horacio Carte Libertad que igual que el Partido Colorado va a tener un presidente que se llama Horacio Carte, lo que no se pregunta es el deber del programa que conducen y que trabajan ahí. ¿Cómo se apropió el Club de Libertad? Llámenle a los capos de libertad. ¿Cómo se apropió Horacio Carte del Club de Libertad? Sería muy interesante eso, ¿no? Bueno, pero no sé, está bien. Acá vamos a entrar en un tema y cuando el tema político pues ya es... No, no sé si hay un mensaje encubierto pero a través del gerenciamiento y hoy en día cuando hablamos acá del tema de Red Bull, hoy no sé si los hinchas inclusive de los clubes más tradicionales, si mañana aparece... Red Bull está buscando club paraguayo para gestionar. no sé si los tradicionalistas van a decir no, no, no. ¿Cómo no? Si cada vez que habla decís no, ¿sabes qué? Tenemos que bajar la deuda. No, tenemos que bajar la deuda y cada vez se vuelve más empresa. Pero ahí sí que el nombre pega fuerte, ¿eh? Viste que hay algunos que niegan que como decir el estadio no se utiliza por ejemplo de Olimpia. ¿Vos sabés que me pasa el dato? mirá lo que era, ¿eh? Estaba en ese convenio en 2021 si ellos había mencionado me acuerdo como una posibilidad y negaron. Había un 70% de negociado para que Shakira cante en la olla. ¿En serio? Y me dice la persona estábamos a punto de cerrar Metallica y vino el pe bicho. A la agucha. Mirá quién iban a tocar, no, era fuerte el acuerdo que se había hecho en aquel momento con el tema de la nueva olla. Ojalá que pueda normalizarse tanto a bien los artistas. Saluto al segundo mayor ídolo de Napoli de todos los tiempos. ¿En serio? Como dice Ángel Roda nuestro cristianísimo. Él nació acá pero él hizo toda su carrera ya. Muy parecido a Maradona en idolatría y en su vida bohemia. Ah, mirá paraguayo. Y un paraguayo. ¿Qué no fue que se casó con la hija del presidente del Napoli luego? Puede ser. Ven, creo que yo leí alguna vez. Hola oyente en línea, buenas tardes. Pasamos a la otra línea. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Luis Giro, sí, ya enseguida Bruno. Dale. Yo propongo, mirá, yo propongo, le habla a los limperos en la marea le habla. Sí, sí, sí. Yo propongo que el Estadio Libertad lleve el nombre de Horacio Cárcel para que se compleje la trilogía de oro. Primero se llamaba Alfredo Stroessner, gran dictador. Segundo, Nicolás Leo, gran ladrón. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamado videoconferencia al 021-2887-000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. Hola. Hola Bruno, discúlpame. Sí, ¿cómo no? El señor Bach Centro de Libertad, símbolo de libertad, yo le llamo Benítez Cáceres. Delfín Benítez Cáceres. Exactamente. El machetero, goleador de boca. Exactamente. Paraguayo, sí. Escuchame con todo respeto. Sí. La delantera de Libertad. Hermes González, Antonio Ramón Gómez, Eulogio Martínez, Chimo Irolón y Rogelio Bedoya. Gracias. Gracias, señor. Muy amable. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso, te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contratar tu plan de TV más internet hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sports. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Mi nombre es Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Yo quiero apoyar esa moción que hizo el señor de los tres ladrones corruptos que hay que poder poner? El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con ERA Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como ERA Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. Por culpa de Ariel entramos en este debate porque él dijo que nos va a faltar alguien que proponga lo de Horacio Cártez en la asamblea para que se llame el estadio así. ¿Por qué esto? Porque hablábamos con el doctor Dittore que nos confirmó que efectivamente van a cambiar ya el nombre de Nicolás Leo pero lo van a hacer más adelante en la asamblea una vez que vean qué va a pasar con la sudamericana entre fin de año y compañía lo van a ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Tranquilidad total, Juan Carlos. Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Juan Carlos. Eh, perdón, Juan Carlos. Dígame. Ciudad de la pesca. Ande y poi la pirata de San Antonio. Yo la verdad como vos estás diciendo hay que ponerle ya en vida a ODD el nombre del Olimpia y más adelante cambiarle y ponerle triz campeón de América. Ese va a sonar un poquito más fuerte. O campeón del mundo. Campeón del mundo. Campeón del mundo. ¿Se puede ser también? Sí, porque el único paraguayo es campeón del mundo acá en Paraguay. A la hora de construir o refaccionar las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso fuerte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC, además juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en Griferías, encontralos en los cuatro locales de Guaira Pisos. Seguiros en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Buenas tardes. Hola. Hola, hoy estamos a las 18.15 transmitimos con Dani, con Federico, el partido de Vuelta de Libertad a las 18.15 repito. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Andrés Galindo, de San Pedro y con Amandiyu, Bruno. ¿Y con Andrés y Ambala por ti? ¿Y Lopas? Súper. Bruno, primero que nada estoy muy de acuerdo contigo. El Estadio Olimpia tiene que llamarse Osvaldo Domínguez alguna vez. Y el estadio ese que está sobre Antigua tiene que buscar una lavandería para que los... No, cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer. Préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visionbanco.com Visión Banco más digitales más humanos. Hola, buenas tardes. Aló. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? César Samaneo, te estoy hablando de Mariscal Estigarrilla, Chaco. Bate, Cosvio, ¿cómo estás, Gerán? Maravilla, Gerán, decímenme, ¿qué vos decís? Luis Alberto Cubilla, el negro Cubilla. Ah, también. También, pues, no, una gravería tiene que llamarse Cubilla, sí o sí, Gerán. Sí, también. Al negro Cubilla. Sí, pero viste que Osvaldo, por ejemplo, ya Cubilla no ganó la Copa Libertadores del 2002, y Osvaldo sí ganó, por ejemplo. Así vamos por el tema de los triunfo y compañía. Sería bueno también que esté él también. Claro, claro, sin duda, sin duda. Un gran técnico que tuvo el club. Gracias, Bruno. Un abrazo. Cuidate, Gerán. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular, 0982-104-287. 0982-104-216. 021-607-151. Cerámica Itagua es de calidad irrepetible. Seguimos también en Instagram. Hola. Hola. Sí. Hola. ¿Qué tal, señor? Todo bien. Rubén Fernández Itagua. Batecobio. Hola. Cerro Portillo Estadio, ya me he hecho la abranza para Bruno Bajero, para que el contribuyente al pestaño y tiene el derecho, no importa las copas que sea llamada, pero sí, los zapatos, este no se ríe, para siempre, usted puede ser o... Puede ser un nombre también, Abraham Zapag, Nino Arrúa... Las laderías, los mejores jugadores de cerro, ponerlo. Aquí tiene el cerro, Bruno. Gracias. Gracias por llamar, muy bien. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón, irritación, llegó mentolina, caramelos. Conocí los sabores que alivian, menta, cherry, miel con limón y mentolina, Max. Alivia tu garganta con mentolina, caramelos, mentolina, caramelos, sabores que alivian de laboratorios, catedral. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, un campeón? Saludos para todos ahí en la mesa. Primeramente, estoy un poco molesto contigo. ¿Eh? Y viste que vos querés que se llame ODD la cancha olimpia y no querés que se llame HC la cancha de libertad. No, yo no dije en ningún momento que no quiero que se llame. Los dos narcotraficantes más grandes del Paraguay pues yo estoy. no, no, apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestas de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la Aposta legal, aposta sin riesgo. Argentina le está ganando a Brasil 2 a 0. Semifinales del campeonato mundial de futsal en Lituania. Hola. Hola. ¿Cómo te va, Gerard? José, les canos de saludar. Eh, José, ¿cómo te va, mi amigazo? Intudablemente que el estadio límite se tiene que llamar Osvaldo Dominguez. Sin dudar eso. Pero ya en vida ahora. Esa es la pregunta. Yo como socio activo diría que esa es una asamblea para aprobar eso. Yo ya estaría ahí en primera fila. Ah, muy bien. Y uno debería de proponerlo ya eso, José. Y cuando sea la asamblea en octubre. Y ahora se va a hacer la asamblea. Se confirmó la asamblea hace que en noviembre. 11 de noviembre. 11 de noviembre. Bueno, y una bandeja que se ponga el nombre de Otá Duaro, el mejor general derecho que tuvo Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarrivia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171 con tienda Multimarcas Pisas Fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche para todo lo que hagas elegir. El sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. A mí va Ángel Rodas, la tabla de bonedores históricos del Napoli. Mertens, 130 goles. Hansik, 121. Maradona, 115. Y después ya aparece el cuarto, Atila Salustro, 108 goles, Edison Cavani, 104. Atila Salustro. Me pueden confirmar si se casó con el presidente. de la vieja época que... Se quedó a vivir. No puede ser. Porque el resto son dos innovadores contemporáneos. ¿De qué década es Atila? Atila Salustro. Acá me enviaron la... Ven a poco, Federico. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Es coronel Oviedo, mi amigo Bruno. Y a ver, la radio más potente del país, de Ñamembu. ¿Te escuchamos atentamente? De Oibio, otro presidente que estaba con la 25 años de presidencia. Osvaldo, creo que... Bueno, el mantecogera, mantecoguña, esa no la está limpia ya. Bueno, ya muy temático. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos? Oye, estamos en un año diferente, pero donde hay oye, hay fiesta. Proba nuestros sabores de breciner, ligeramente picantes y el churriqueso macho donde hay oye, hay fiesta. Con el beer cooler, mi día, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos cinco grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Mi día número uno en el mundo representa Distribuye Britán Sociedad Anónima. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos? Walter. Walter Copio. Tranquilo, Bruno, ¿cuándo van a cambiar el centro alto rendimiento de Olympia a su nombre? Tiene que cambiar. A la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia, las veinticuatro horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al cero veintiuno setecientos veintinueve sesenta sesenta. Fleming Medicina prepaga. Viva intensamente. De los creadores de los packs de Ron Cola y Frescoco presentamos el nuevo Pack Fortin Ron Fortin Limón con néctar de emburuculla frutica. La más fresca combinación del Ron Fortin Limón y la fruta de la pasión el emburuculla. Pack de Ron Fortin Limón con néctar emburuculla combinación natural. Gracias a Cristian Mareco nuestro compañero actualiza Argentina-Brasil dos a uno ahora partidazo este será en futsal semifinales ya del campeonato mundial. Hola. Bruno. Hola. Sí, Bruno de Salida. Sí, muy, muy bajo tú. Parece que está en un inodoro. Hola. No, no, no. No, Bruno. Ahora sí. Disculpame. Yo le llamo de J.U. de Salida. Yo, mi apellido es Bruno Tuto Cayo. ¿Cómo te va, Bruno? Muy bien, muy bien. Amigo de Diego Marini. Ah, nuestro amigo Ancho Perficia. Sí, señor. Sí, y justamente yo quería nombrar una persona que lleva el nombre del Club Libertad que es el famoso Ángel Portaluppi. Ángel Portaluppi. Que fue arquero del 55. Ah, ah, ah. Muy bien. Gracias, señor, por llamar. Muy amable. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrutalo mucho más con un delicioso Mato Terere y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado cuña guapa y siempre vive hierba matindega el sabor que dura más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Francisco de aquí. Baico Francisco. Espectacular. ¿De lujo? Sí. Sí, señor. ¿Iba ahí nos llamó por Ángel de ahí? No, güedín nos tomó agua en culto. Decime, ¿qué querés opinar? No, yo quiero que lleve el nombre de libertad. Es que es un hombre honesto, ¿sabe quién, cómo se llama? Jesús Pallare. Ah, don Jesús Manuel Pallare es presidente de la Liga Paraguaya, fue también presidente. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos, instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo puedes encontrar en nuestras cinco sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. ¿Quieres emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado Metro. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. A ver, tenemos oyentes. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Gustavo Bruno, ¿qué tal? Bien, Gustavo. ¿Cuántos años tenés, será? 58, bien cumplido. Muy bien. Pendejo, ¿qué pasó? Yo soy serrista fanático. Sí. Y Pino, señor, que te envió el video la otra vez. Ah, sí, 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 muchas gracias. Y creo que con justicia el Estadio Olimpia debería llamarse Ovaldo Domínguez Vivera. ¿Y el de Cerro? Y el de Cerro Porteño coincido que sea Saturnino Roque fue el más grande futbolista que tuvo Cerro Porteño y que tuvo el Paraguay después de Arsenio Orico. Sí, totalmente de acuerdo. En mi opinión. Pero quiero dar un broche ahora al nombre de los estadios. ¿Sabes cómo se llama el Estadio de Pinozana? ¿Verdad? El Estadio de Pinozana se sigue llamando Alfredo Estorna, ¿verdad? Sí, señor. Y antes me preguntaba Gustavo Cone en forma joscosa me decía ¿cómo se llama el Estadio de Pinozana? y yo le decía excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay presidente honorario de la Junta del Gobierno primer deportista del país comandante en jefe de la Fuerza Armada ¿y dónde pone todo ese nombre? me dice ¿verdad? y alrededor de la munalla le decía no gracias muy amable segunda convocatoria Unasur 2021 inscripciones abiertas matrícula gratis para alumnos nuevos no pierdas el año porque en Unasur te damos el poder de crecer informes al 021 232 751 WhatsApp 0992 221 685 Unasur nos vamos Salustro centro delantero de la década del 20 y el 30 y muchos napolitanos entienden que él fue ninguneado de la selección italiana porque su competencia era justamente Giuseppe Meazza por esta eterna disputa entre el norte y el sur Meazza Milano se casó con la hija del presidente no, no esa parte yo creo que no eso parece que para mañana no, no yo veo lo futbolístico yo veo lo futbolístico yo veo lo futbolístico y mamación tan incompleta será, chao Cardinal A.E.B. 730 presentó el Cardinal Deportivo masivamente en sintonía ABC Color el diario completo presenta Hora de Noticias Noticias Nacionales Supuesto narco reclamado por Brasil ya está preso en la agrupación el supuesto jefe narco Juan Ramón Ruiz Díaz Flores de 62 años capturado y herido tras un enfrentamiento en Itanará fue transferido al cuartel de la agrupación especializada de la policía donde va a esperar recluido el proceso de extradición impulsado por Brasil el paraguayo se expone a una extradición y a una condena de 15 años su orden de captura internacional caduca recién en el año 2031 según el sistema de Interpol lo que pasa en el mundo Francia mantendrá el estado de emergencia sanitaria hasta el verano el gobierno francés anunció este miércoles su intención de mantener el estado de emergencia sanitaria provocado por la COVID-19 hasta el verano próximo para poder aplicar medidas restrictivas en caso de que la pandemia repunte en el país entre otras medidas el gobierno pretende mantener la posibilidad de exigir el pasaporte sanitario para el acceso a determinados lugares una decisión que ha levantado mucha polémica en el país temperatura en Asunción 29 grados esté atento siempre es hora de noticias ABC Color el diario completo presentó hora de noticias noticias estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor con el trabajo de nuestra gente les notaremos de un tiempo mejor estoy pidiendo que todos pinten estoy pintando periodísticamente es presentado por farmacia catedral desde 1905 amamos cuidarte delivery 627 7000 auspician copetrol vamos regional creemos en vos comecipar limitada tu mejor opción en servicios financieros y sociales disfruta y compartí lactolanda la marca láctea número uno la salud de cada día fleming medicina prepaga viva intensamente ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad analizamos las noticias desde todas las aristas y de manera directa guillermo domanisqui y roberto sosa te informan periodísticamente sobre lo que acontece en el país y en el mundo periodísticamente vos sabes por donde pasan las noticias las noticias las noticias las noticias Gracias por ver el video.